Suscribite a La Panterita. La gente nos eligió ABC Cardinal 730 AM, número uno en audiencia. Cardinal Deportivo. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico. Saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico. Saludos a todos. Hola, Fabio. ¿Cómo estás? Hola, Fede. Saludos para todos también. Bueno, hasta las 12 con ABC TV, Nacional 2, Olimpia 0, partido resuelto en el primer tiempo, lo aguantó bien Nacional en el segundo tiempo, Olimpia intentó, pero siempre estuvo lejos, ¿verdad?, de pensar que podía igualar el partido. Yo no creí que le iba a afectar tanto, porque cuando ocurre un escenario o una situación por primera vez, uno puede decir, veremos cómo reacciona. Y ayer, cuando a los 10, Claudio Núñez hace el gol, era la primera vez que Olimpia estaba en desventaja en todo el torneo, porque en los nueve partidos anteriores, en los partidos que inclusive terminó empatando, no hubo ninguna remontada para una victoria, siempre Olimpia estaba de ganador. Vayamos a la primera fecha, el penal que convierte Servio fue ya en la recta final del encuentro. Y lo dijo Capazo al final algo también, creo que mencionó Palermo, pero como que colapsaron. No, porque mirá que Olimpia estaba jugando bien hasta ese momento, y en una primera situación, y creo que esa es la percepción con la que yo me quedaba. Estaba haciendo un no-gol para la gente de la TV, Dani, que mucha gente pedía falta contra redes que después se ve evidentemente que no hay. No, y allí sí iba a ser el colmo que algunos querían instalar con el gol de 2 de mayo, ¿verdad? Ahí sí la falta era clara. Esta no era... No se percibe, no se percibe, era un raspón, parecía, pero no... Y ahí ya, yo creo que... Apareció la foto después, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con lo que vimos en tiempo real y también, acá en la repe, que es muy... Es más, vos sabés que Red se levanta, y después cuando termina en gol otra vez, se tira, para que le... Yo estoy totalmente de acuerdo también con Dani, cuando lo escuché decir los primeros 5 o 8 minutos, parecía Olimpia que le... que iba a pasar encima, porque hasta la posición de Parato y de Berlis era favorable para la asociación, porque ellos estaban desequilibrando, y hasta Salsa se estaba luciendo, hasta ese momento. Pero fue siempre... Poquito, 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 pero... Fueron dos triangulaciones livianas, fue siempre un equipo liviano, no fue con velocidad y con precisión, y fue por el lado de Núñez y Alfaro, ¿verdad? Que parecía que parecía la llave, pero... Yo creo que la media cancha de Nacional, con Juan Fernando Alfaro, con Mesa, que supo ganar las palas en muy buen primer tiempo, y ni hablar de Jara, más los dos caballeros fueron demasiado para Richard, que ayer quedó muy evidenciado otra vez que físicamente le cuesta cada vez más. Jara, ¿verdad? Sí, para Franco, que ayer tuvo cierto manejo cuando arrancó el segundo tiempo, pero en el primer tiempo le sacaron, porque Nacional siempre tuvo un segundo adelantado, y ni hablar para los extremos, ¿verdad? Sí, toda esa dinámica que manejó Nacional, que le costó a Olimpia encontrar también ese mismo nivel muchas veces, ¿verdad? Sí, no, pero en el primer tiempo, más allá de los golpes de knockout que fueron los goles, ese medio campo fue demasiado dinámico para el medio campo de Olimpia. Estamos con Gianni Dermas. ¿Qué tal, Gianni? ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo estás? Estamos hablando de toda tu audiencia. Bien, ¿cómo anda Hugo Adrián Benítez? Hugo Adrián Benítez es el chico de la máscara, que ayer se extrañó bastante, ¿eh? Sí, bueno, estaba cumpliendo su partido de sanción por La Roja, pero bien, muy bien, muy tranquilo, motivado y con muchas ganas de volver otra vez. ¿Acordó una tensión de contrato Hugo, Gianni? ¿Renovó? Es correcto, es correcto. Renovó hasta el dos mil veintiocho. Ajá, ahora otra vez fue Franco, ahora Hugo, ¿qué pasa ayer? ¿Y hasta cuándo tenía contrato? ¿Hasta diciembre dos mil veintiséis? Un año... Un año y un poco más. Un año y un poco más, bueno, se aseguran, ¿verdad? Perdón, 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 hasta diciembre dos mil veinticinco. Ah, no, un año más, entonces, ¿verdad? Sí, un año y un poquito más, sí. Un poquito más. Está bien, ¿verdad? Jugarse el anticipo porque... Con mejora de condiciones, obviamente, ¿verdad, Gianni? ¿Perdón? Con mejora de condiciones, digo. Sí, no, por supuesto, por supuesto, Fede. Era algo que se venía hablando y que, obviamente, se iba a dar. Y, bueno, ya se dio. Hubo muy tranquilo, muy motivado, con muchas más ganas. Y, como te digo, no pudo jugar ayer por el partido de suspensión y ya con ganas de poder volver otra vez. Bueno, importante, importante para él. Hemos leído toda la hoja de ruta más o menos grande que tuvo dentro de las inferiores, las lesiones. Y no se notó la falta de ritmo cuando entró en primera porque justamente lo que ha aportado y le faltó ayer a Olimpia es esa lucha, ese movimiento izquierda, derecha, centro, los arranques. Entonces, muy bien por él, entonces, que se va a estabilizar también con esto. ¿Cómo anda Gabriel Aguayo en Cerro Porteño que hace poco dio mucho que hablar? Ahora quizá igual que el equipo, un poco irregular. ¿Está asumiendo bien todo lo que le ha pasado en poco tiempo a él, Gianni? Sí, Gabriel, muy tranquilo, como ya he dicho anteriormente, es un chico muy maduro. ¿Sabes la situación en la que está? Él mentalizado en seguir creciendo, ¿verdad? Partido a partido y, como decís vos, Cerro en los últimos partidos, no ha traído su mejor fútbol. Entonces, esto es así, no existe un jugador ni un equipo que esté a jugar 8 o 9 puntos los 22 partidos. Entonces, simplemente manejar eso, poder asimilarlo y seguir, ¿verdad? En el caso particular, él está demasiado tranquilo y enfocado 100% en lo que cerró hasta el final del campeonato. Gianni, ¿él renovó también contrato con Cerro? ¿Amplió su contrato en realidad con la institución? También, también renovó con Cerro, amplió el contrato, como decís, en ese sentido, también ya muy tranquilo. Bueno, lo último, Zarsa, ¿él qué condiciones tiene contractuales con Olimpia? ¿Hasta cuándo el vínculo? Él tiene ya, él tiene contacto con Olimpia, no sabría decir exactamente, no tengo mano y no recuerdo bien, pero tiene todavía no cuántos años cuando Olimpia, ¿verdad? Muy tranquilo también, él en ese sentido, han empezado a dar sus primeros pasos. Creo, creo que ayer fue el partido donde más minutos estuvo. Bueno, ir consolidándose de a poco, no es fácil asimilar así de golpe de la sub-17 directa a la primera. Pero lo está haciendo bastante bien y lo importante es que va agarrando confianza y el técnico le está transmitiendo esa misma hora. Gianni, ¿ya no representas a Sergio Díaz? No, no. Nosotros ya con un acuerdo, dejamos de trabajar juntos. ¿Y cómo quedó la relación con él, Gianni? No, súper bien, súper bien. Bueno, Gianni, ¿qué le faltó a él, crees, para que sea mucho más de lo que es? Porque él insinuó que iba a ser un crack del fútbol paraguayo a nivel internacional. Uf, a ver, para mí, él es un crack. Insinuó puede ser de que se pensaba que iba a ser una carrera más importante, por llamarlo así, pero él es un crack, sin duda. Pero todos esperábamos que iba a ser una figura de la selección. No sé si jugaba en el Real Madrid, pero por lo menos un equipo intermedio en España, haciendo figura, inclusive en el Real Madrid, porque había madera. Yo creo que la lesión me vino en un momento demasiado crítico. Una lesión que en principio iba a ser de seis y siete meses, y terminó siendo de doce, trece meses. Y eso yo creo que le afectó un poco. ¿Y su carácter? Tardó mucho en poder recuperarse, volver a ganar esa confianza, volver a sentirse otra vez Sergio Díaz, ¿verdad? Tengo la oportunidad de ir a Corinthians cuando todavía no estaba 100% recuperado físicamente. Después vino a Cerro, se volvió a tener un año espectacular. Y la verdad es que no pudo consolidarse afuera. Yo creo que ahora el tiempo que está más consolidado, el tiempo que está durando más ahora en Grecia, que ojalá le siga yendo muy bien. Pero sí, como vos decías, esperábamos eso. Esperábamos sobre todo selección paraguaya. Pero bueno, a veces las cosas por algún motivo de cuenta. Yo creo que el factor determinante acá fue su ventana lesión, y sobre todo el tiempo que duró para que él pueda volver a sentirse 100%. Eso le jugó mucho en lo psicológico. Yanni, ¿y cómo está Jorge Mora? Habías hablado que iba a jugar un torneo internacional también con su nuevo equipo, el Flamengo. ¿Cómo está él? Está bajito muy bien. Está haciendo un recondicionamiento físico importante. Está muy, está contento, está con muchas ganas. También estuvimos hablando ayer y quería saber cuándo muy bien empezar ya a competir. Lo importante es que lo pongan 100%. Allá en Flamengo están apostando muchísimo a él, creen muchísimo en él, y yo creería que el mes que viene él entra en competición directa. Va a estar en la sub-20, por lo que queda el año, y ya para el que viene va a nacer la evaluación, y ahí deciden. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Yanni, por el tiempo y seguir trabajando allí con estos chicos. Gracias, ¿eh? Gracias, Feo. Saludos para vos y todos los ahí presentes contigo. Yanni, el más que nos comentaba Juanma, nos ha contado que pasé poco en el Loco Naguayo, justamente, y está ahora con el tema, después de una pausa, ¿no? Ellos como que tuvieron una pausa. Vuelve al rueda. Sí, 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 sí. Y con actuaciones importantes de situaciones que se dieron, ¿verdad? Pero como ustedes bien marcaban en las consultas de los atletas correspondientes, es una nueva camada. ¿Se entiende? Claro, claro, claro. Como que hubo una pausa, y después, porque entre Sergio Díaz y Los Aguayos, Hugo Benítez, Mora, no te hablo de calidad, te hablo de generación, de edad. Sarsa también está correcto. Sarsa mismo, o sea, es como que... ¿A quién representaban otro jugador que te gustó tanto a vos, 14 años, el clásico? Fernando. ¿Quién comenzó a representar? ¿Era también el grupo...? Del grupo, sí. No, por eso. Sí, yo tuve un documento. Sí, del grupo. Top. Esto también es como ocurre con los trending, ¿verdad? Después apareció el grupo, cuando hubo una especie de fusión del grupo de Vitar con Paraja. La cuadra. Claro, y esas cuestiones. Daniel Ocampo, Regis, y todas esas cuestiones. Y Hugo, Hugo faltó ayer. Creo que cuando la vez pasada decía, no, Red es fundamental, y se probó en ese combo de Olimpia contra Tacuario en Villa Elisa y Olimpia en Encarnación. Y acá cuando decíamos, no es ninguna coincidencia. Cuando tu dupla ofensiva es Derlis con Prato, Olimpia no presiona la salida del rival. Y al presionar con Hugo Benítez, Olimpia puede recuperar mejor y más adelante. Y vos decías lo de Franco, porque si Richard... No, aparte, vos sabés que yo dije después del segundo partido, que a Derlis hay que buscarle lugar. Y uno me decía, no, con todo lo que es Derlis, ¿verdad? Pero él solucionó el problema que tenía Prato, el problema que tenía Erick López, que ayer también hizo falta. Ni hablar lo de redes. Y también Derlis cuando entró, ¿verdad? Porque es el único jugador, Parzajú no lo puede hacer. Brian es de otra clase. Y Brian ayer vimos que es peligroso, porque tuvo una pena, entró y después de tanto tiempo, ¿verdad? Pero, Hugo Benítez, un hallazgo de un delantero que, con su movilidad, le llenaba camino a los de atrás. ¿Qué es lo que le faltó a Olimpia ayer? Está justamente un protagonista, ayer lo pusimos en el podio de las mejores figuras, Claudio Núñez. Claudio, ¿qué tal? Buen día. Un gusto saludarte y a toda la mesa. Bueno, Claudio, qué gran victoria ayer. Qué lindo partido, porque parece que la hinchada nacional presagiaba algo importante, llenó el sector de preferencia, bomba, papelito, un apoyo muy importante. Y ustedes tuvieron un gran primer tiempo, Claudio. Sí, Federico, como está diciendo, creo que fue una linda fiesta, un lindo partido también de ambos equipos. Ahora sabíamos que iba a ser un partido intenso, de muchos duelos, mucha dinámica. Creo que se dio así. Bueno, pudimos tempranamente marcar esa diferencia y luego aguantar el resultado, ¿verdad? Que nos sirve mucho para descontar el puntero y bueno, sí, en la lucha. Vos sabés que a muchos delanteros le cuesta a Albeira y vos tiraste un remate perfecto, porque cuando salta Barero rechaza a la gente de Olimpia. En dos toques dominó la pelota para pegarle bien esquinado, ¿verdad, Claudio? En un toque fue, me quedó picando. Bueno, yo cuando perdí la posición ahí del centro, del tiro libre, ya me quedé nomás para esperar ahí alguna pelota, así que allá, bueno, me quedó ahí picando y de una pude poner en la esquina. Feliz, contento por lo que venimos haciendo y bueno, en lo individual por el gol y por aportar también al grupo. Pero, Claudio, ¿vos perdiste la posición o fue un movimiento premedito? Porque a mí me dio la sensación que hasta apareció una jugada preparada, tu compañero va forzando que el rechazo quede allí y por eso vos te acomodas demasiado bien y no necesitas controlar el balón y le da una. Pero vos estás diciendo que perdiste la posición. Sí, en sentido a que cuando yo fui, yo sentí la marca. No recuerdo quién me estaba marcando. Yo sentí esa marca que se me impuso de frente. Bueno, y ahí dije, bueno, sí, yo ya no participo desde el cabezazo. Claro. Esperamos entonces la segunda pelota. Y bueno, ahí pude acomodarme, como decía, y también me encontré solo, tuve tiempo de perfilarme y bueno, meter el tiro bien esquinado. Era que por suerte ninguno de los compañeros tampoco tocó eso ayer. Le dije, por suerte no tocó a nadie porque normalmente eso se cobra. Bueno, fue adentro y pudo servir para abrir el marcador también. Claudio, ¿cómo te sentís? Sos quizás de los más experimentados, sin dudas, pero vos jugás atrás y el resto de los compañeros como que contagian esa dinámica, esa explosión que tiene el equipo de mitad de cancha para arriba con estos jóvenes que son tus compañeros que introdujo en el equipo Bernay para ser parte de esta clausura que estará haciendo un gran trabajo. Bueno, la verdad que muy bien. El entrenador trabaja, inculca mucho en lo que es la intensidad, en los desmarques, en los duelos. Bueno, creo que el grupo en sí se maneja a ese ritmo. Creo que en cada entrenamiento demuestra eso. Nos debemos al trabajo, a lo que pide el entrenador. Bueno, una cuerda de todo, ¿verdad? Creo que tenemos jugadores, como decir, intensos. Si uno va para adelante, todos tenemos que ir para adelante. Si nos replegamos atrás, nos replegamos y defendemos mil por mil. Bueno, creo que eso es lo que se está dando. El entrenador también trabaja mucho en lo que son los detalles, ¿verdad? Creo que también ayer eso iba a influir mucho porque sabemos que Olimpia tiene grandes jugadores. Te hablo de detalles en la pelota parada, en los laterales, rápido, en los nueve descendidos y en la forma que juega Olimpia, ¿verdad? Bueno, ayer pudimos contrarrestar y, bueno, el segundo tiempo creo que ya entramos con un poquito más de replegue, ¿verdad? que era para aguantar el resultado, ¿verdad? Claudio, aquí justo nos escribió un oyente, dice, qué bien se expresa este jugador y nos envía Wilson a otro compañero. Nos dice, tiene varios diplomas, Claudio. ¿Vos sos entrenador, Claudio? Sí, yo estudié curso para técnico en fútbol, recibí en 2016. ¿Preparador físico? En un curso. Perdón, Fede. ¿Pede, Fede, preparador físico? Sí, preparador físico. Tuví un curso de un año y también estoy terminando un curso también en ese periodo de nutrición. A la puja completa. Estamos ahí en lo que es un poco el campo del deporte también, prepararnos y aprendiendo también el día a día. Yo soy, Fede, un jugador, una persona que disfruta el día a día, es lo que hace, ¿verdad? Me gusta estar ahí siempre compartiendo, aprendiendo de los profesionales que tenemos. Tenemos muy buenos profesionales del club. Entonces, estamos día a día y disfrutando desde el momento, ¿verdad? Completito compañero. ¿Qué decir, Claudio, cuando hay una charla técnica, no lo digo de mala forma, sino que es bien, ¿verdad? Bernal y seguro te buscan mucho con la mirada cuando hablas de la parte táctica y viendo un poco si vos asentís o no lo que está diciendo, ¿verdad? Ya que también puede compartir contigo algo, ¿verdad? Y la verdad que no tanto así, ¿verdad? Pero obviamente el entrenador tiene su estilo. Pero sabe que eso es el DT. ¿Pero sabe que ya su DT? La verdad que el profe Víctor no sé si sabe. Ah, mira. No sé si sabe. Creo que, o sea, con Caíto Martínez, que es un jugador físico, sí que jugamos juntos en Trini y Encel. Sí, siempre conversamos también de lo que es la preparación física ahí. Entonces, con él sí solemos hablar de lo que es el ámbito, ¿verdad? ¿Es el profe Víctor físico? Pensé que era el asistente. No, el profe Víctor físico era Ricardo Martínez. Ah, mira vos. Ricardo Martínez. Mira vos, que gran defensor, ¿eh? Qué buena defensor era Ricardo. Yo lo que le quería preguntar a Federico, le escucho y parece que me transmiten la sensación de que ellos están convencidos de que están peleando por el título. Porque a veces Nacional, los demás... Es que la gente no está enojada, ¿por qué no juega así contra cerro, dice? ¿Y preguntarle? Claro, te da la pregunta. Bueno, 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 Claudio. ¿Usted, Claudio, tiene una convicción? Porque a veces pues se le mira al que no es cerro, limpia, por ahí no tiene un plantel muy rico, profundo, o una cantidad de jugadores, muchas alternativas, como que se dicen, no, no va a llegar, no tiene combustible, o para adentro mismo se dice, bueno, vamos a hacer lo que se puede, a sumar la mayor cantidad de puntos. Pero yo escuchándole a ustedes, a algunos protagonistas, me da la sensación de que ustedes sí están convencidos de que pueden pelear por el campeonato. Totalmente. Esto es partido a partido. Por ahí nosotros, cuando iniciamos este campeonato, sabíamos que éramos un grupo joven, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? A ver, se toca que como que los jóvenes no van a poder aguantar algunos detalles que les faltan, la experiencia, ¿no? Creo que es un poco de todo. Yo también me considero joven, ¿verdad? Tengo 28 años, también estoy en ese grupo, ¿verdad? Creo que tenemos uno o dos, nomás que están pasados los 30, ¿verdad? Entonces, como que los muchachos mismos, yo te hablo de adentro, ¿verdad? Estamos convencidos de que nosotros yendo partido a partido y jugando de la misma forma como lo venimos haciendo, vamos a llegar más lejos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos por objetivos, ¿verdad? Tenemos varios objetivos que lo estamos cumpliendo. No sé qué va a pasar al final del camino. Yo lo único que te puedo decir es que estamos convencidos de que vamos a ir partido a partido y luchar a todos hasta el final. Eso es lo único que te puedo decir. Y ahí me tiró esa pregunta también que cuál era la fe de tu... No, no, que el tema de... ¿Hace poco puedes dejar una imagen negativa contra Cerro? Y ayer realmente, el primer tiempo, jugaron a los candidatos, lo que te está diciendo Ariel, el tema de la convicción de ustedes, el primer tiempo, jugaron, sí. Bueno, todo el partido, porque hay una faceta, también tienes que defender, y defendieron muy bien. O sea, el partido de ayer es como para guardarlo y vos que tenés la experiencia de lo que había sido con Pedro Sarabi hace poco, el subcampeonato que tuvieron contra Olimpia, que se le fue sobre el final. Es una cuestión... Ayer vimos un equipo muy veloz que quería, pero nos pueden permitir caer en Laguna, ¿verdad? No, totalmente. Hablamos de ese partido en especial que está diciendo. Todos coincidimos, vimos luego el compacto, de lo que fue ese partido y fue así como se vio en el partido, ¿verdad? Porque muchas veces votando adentro no dimensionado, no te das cuenta de lo que pasó en un partido. Muchas veces cuando recién ves luego el partido y el compacto ahí, decís, te haces el autoanálisis, ¿verdad? Y fue así mismo como sentimos todo, porque hablamos antes de ver el partido. Bueno, y sabíamos que, como está diciendo, tuvimos esa laguna o ese momento en donde nos entró el gol y como que nos supimos más agarrar el ritmo del partido con la intensidad que nosotros siempre proponemos. ¿Hace cuándo que está en Nacional, Claudio? Yo estoy hace cinco años. Buen tiempito. En un momento como lateral, ¿verdad? De hecho, en esa campaña con Pedro, él era lateral. ¿Quién era la dupla? Guerreño. Había una dupla importante. Saqueaba Jaqué. Jaqué y García Guerreño. Estaba Bruno Cabrera. Bruno Cabrera. Y ahora aparecen esos jugadores en Nacional. Ahora apareció ayer Monteagudo, lo vimos. Y qué efectivo estuvo, ¿eh? Que bien marcó. Esos son fichajes de Bonetti. Físicamente, eso es lo que viene de Argentina también. Sí, exacto. Y Claudio tuvo que ordenarle porque primero estuvo Monteagudo, después se lesiona, entra Cañete y él era el que... Sí, sí, ya con Cañete no se sufriría más, pero con Monteagudo campearon en un momento importante. Claudio, ese principio que Olimpia trianguló bien en tu zona, tuvo dos ingresos y después, a partir del gol ya se pararon muy bien, ¿verdad? Sí, eh... Monteagudo, un jugador también creo que de experiencia también es creo que el más alto entre nosotros, ¿verdad? También tiene el perfil zurdo también que tú sabes que muchas veces lo central por ahí eso escasea, ¿verdad? De lo que son el perfil zurdo. Ayer también cabe destacar también que Gastón que por ahí no estaba para jugar, le tocó jugar y de lateral, ¿verdad? Bueno, eso es lo que voy, ¿verdad? Que el grupo está metido y todos saben que el profe en cualquier momento le puede poner y tenemos que estar preparados. Le hicieron ya la despedida a Rivas que ayer estaba mirando el partido de la preferencia. Parece que se va a Turquía, ¿eh? Sí, estuvimos escuchando eso. Le consultamos ahí si dijo que por ahí faltaban detalles, ¿verdad? Bueno, seguramente hoy se está definiendo, sabemos, Rivas es un gran jugador. Creo que va a ser una baja importante para todo, pero ahí también vuelvo a destacar también que están los compañeros que vamos a poder suplirle también esa zona. Bueno, Claudio, en honor a Bernay, te voy a preguntar ¿qué le dio Bernay a este plantel? Porque hay muchos jóvenes, físicamente se los ve muy bien y van al frente como lo han hecho ayer en un partido que en un momento se volvió de nervios, hubo algún enojo, empujones, se sabía que iba a ser así, pero ¿qué le dio Bernay disfrutando un poquito este momento como todo hincha de Nacional también? Bueno, el profe dio intensidad, dio también utilizar bien las características de cada jugador, el profe insiste mucho un señor laburador que se dé el día a día también y sacarle el jugo a cada jugador. También un estudioso del fútbol en donde ayer, como decís, pudo buscar los momentos que eran para para la intensidad del juego, ¿verdad? Como decís, sabíamos que iba a ser muy friccionado y así lo fue. Bueno, a eso también el profe refirió mucho previo al partido y bueno, eso también él tiene que un señor muy estudioso y muy laburador en su trabajo. Bueno, ¿ustedes tienen, Claudio, el partido marco o lunes? Lunes contra Guaraní. Lunes contra Guaraní. Qué lindo partido. Ese es para cerrar la primera rueda, ¿verdad? Sí, en la última fecha de la primera rueda en Dos Bocas se juega el lunes el partido. Qué lindo partido. Más si Guaraní gana hoy, ¿verdad? También, porque se va a prender Guaraní, va a ir escalando también, se va a ir a 15 puntos, se va a poner a 3. Y suele ser lindo partido Guaraní nacional, siempre, tanto en el Arsenio Rico como en Dos Bocas. Así que, gracias, un gusto hablar con vos, Claudio, y felicidades por todo el tema del estudio. Ya sé también por qué tus compañeros están tan finos, tan flacos, no le permitís comer nada, hermano. Puede ser, pero estamos casitas. Hay que ahora disfrutar nomás de lo que son ahora y después ese duro comienzo. Gracias, Claudio. Gracias a usted, un abrazo, un gusto saludar. No, huelan, estamos viendo los caballeros, huelan. Sí. Y vos, ¿qué es cierto caballero? Una vez ya hablamos en un partido contra Olimpia también. Es el partido que Olimpia lo gana solo la hora con gol de Ramón. Bueno, si a estos caballeros alguien lo agarra y los últimos 20 metros le muestra la verdad del fútbol, son cosas serias. Y digo porque muchos se fueron afuera que también tenían problemas acá de resolución y después anduvieron bien, Sosa un ejemplo. Tacuara Carrozo casi decía que no pensaba y miren lo que fue después que se fobeó afuera hasta el chico que anduvo en cerro que está en la zona de Montevideo ahora. Alto Toño. Con mucho progreso. Y qué velocidad que tiene. Cuando estábamos en Montevideo y no tocaba hincha nacional enamorado de Toño. Viste, bueno, y como afuera el jugador se autoexige de otra forma pero también recibe quizá y estos dos chicos la segunda o tercera vez que los vemos y juntos son dinamitas. Por eso, por Tiago ya preguntó Flamengo. Por Tiago. Y lo de Gustavo siempre decimos fue nunca alguien fue tan comodín en una selección como la olímpica lo de Gustavo Caballero pero sí y Claudio Núñez estuvo en ese plantel que estaba luchando pero yo creo que el propio Bernay en la conferencia dijo dependía del partido hoy para reajustar no los objetivos ellos también eran conscientes que si ayer no ganaban iban a quedar a nueve si perdían a seis con el resultado de la paridad y yo creo que golpearon en el momento exacto pero vuelvo a la perspectiva del Olimpia un equipo que quiere ser campeón no puede quedar tan afectado porque está perdiendo porque si Olimpia jugó bien en los primeros nueve minutos hasta que le hacen el gol fíjate que hay solamente cinco minutos de diferencia entre el primero y el segundo y en ese interín Richard se hace amonestar después Franco mira que Franco es quien hace la falta para la falta valga la redundancia de Nacional y él podía haber cortado no sé si le afectó que Richard ya estaba amonestado y él no corta cuando empieza a lopar Gustavo Caballero con Fabricio Jara pero yo creo que esa fue la parte llamativa para un Olimpia que ayer lo extrañó Almedo también porque Paragua estuvo muy muy fácil con una palidez futbolística ni marcó ni se proyectó en el segundo tiempo hay un centro bueno de él que creo que es el que cabecía a Brian no, ese fue Redes pero en el segundo tiempo sí subió más pero yo creo que el palmero el palmero le habrá tocado a la derecha porque el primer tiempo no existió en la ofensiva hasta aquí con ABC TV y hay muchos temas con lo de siempre quién es el de siempre Richard por parte del hincha Olimpia yo creo físicamente Richard no superó todavía por eso cuando alguno lo querían convocar para la selección con el ritmo que se juega afuera hoy pero qué pasó acá Nacional de nudo entonces algunas valencias pero es que ni hablamos de Richard algunos hasta pedían para la selección hasta no, no, no hasta no acá no y acá primero se habló de Richard suplente y después Olimpia se armó tan bien que Olimpia tuvo tres jugadores que se pasan corriendo que ayer no tuvieron uno es Hugo Benítez que yo dije solucionador de problemas para Prato el otro es Olmedo y el otro Erick López Zarsa Livianito sufrió se equivocó en una que lo amonestan hace unos tiempos tira muy mal una pelota que podía ser el descuento y a él le pesó mucho partido fue uno menos para Barilla dijimos otro también entonces Franco estuvo solo contra una media cancha muy bien armada y Richard nos tuvo Richard hay una foto que está en la contra y vos sabes que previamente a eso creo que Johnny cuenta que él se va y le dice algo a Palermo y yo dije Richard debe tener la autoridad para decirle a Palermo a este chico porque se había equivocado recién y él veía como los sobrepasaban pero Richard haría el saltito de cabeza en los buenos momentos Olimpia cuando hablamos con los otros jugadores él se acerca más a la zona hasta Franco queda atrás de él para marcar y él asume ya que no es más marcador y sus síntomas negativos son cuando él es abonado a las tarjetas como se da muchas veces también en los partidos cuando los otros se animan a sacarle porque siempre él hace una para tarjeta es más ayer Juan Gabriel se animó a sacar rápido por eso porque muchos otros le abonan ya cuando es medio cuando está cerca de irse porque Richard no suele completar los partidos el comparato siempre se iban a los 20-25 el segundo tiempo en los partidos normales en los que ya estaban casi claro a tal punto que él ayer cosechó su quinta amarilla alguien que no es que jugó todos los partidos porque siempre es una bonada pero voy en qué momento él se hace amonestar entre el primer y segundo gol como que se desmoró no demasiado y cuando vos Federico decías el tema de yo pensé que iba a agregar también el otro apellido que aparece en la contratapa Derlis porque fíjate que lo de Derlis Derlis hasta el golazo que hace en esa misma cancha contra Meliano en la famosa jugada la propia gente del Olimpia le estaba hoy también criticando no no yo te digo que por eso cuando hace el golazo hace el gesto de les quiero escuchar ahora no digo hoy también hablan del capitán y el número 10 claro pero aquella vez se tapó porque hizo el golazo un gol que solamente te puede hacer Derlis o Prato que Sarsano pudo hacer en una situación mucho más favorable pero voy nomás voy a agarrar el rendimiento de Derlis y Derlis tampoco es que volvió para los otros tipos de contextos que necesita un partido entonces ¿por qué digo esto? porque Derlis el que está jugando vuelve a decir hay que buscarle un puesto a Derlis cuando decían no van a entrar fulano y me ganó nadie lo tiene pero fíjate quiénes pasaron a ser los más importantes de Olimpia Olveira Olmedo Franco y Hugo Benítez son los cuatro jugadores más importantes sumar las redes redes que fue bien acompañado después de menos a más en estos momentos estamos hablando de ese redes por eso hablamos de un equipo diferente cuando uno decía no si o si Richard y Derlis y en realidad se está dando todo lo opuesto o sea Richard y Derlis hace rato que no aparecen en el podio repito ese gol contra Meliano es lo que y después asistencia en el primer partido a Prato para el gol contra Guaraní ¿verdad? y tuvo un buen segundo no, claro yo te digo después que volvió de la lesión de aquella lesión de Fluminense él nunca más se recuperó como para ser el que la gente espera voy a estar hablando del gol que lo hizo porque tiene calidad eso tiene pero ese sprint corto que dejaba uno atrás y otro le está costando mucho y lo frustra Fabio a él mismo a él mismo lo pone nervioso por eso esa charla al final del primer tiempo el armador que era antes porque él armaba la jugada antes de lo que decíamos dale la pelota a Derli era lo que analizábamos siempre los ataques de Olimpia dale a Derli y Derli te inventa algo pero ese no es el Derli de ahora que necesita mucho de estar arropado y que se desnuda en este tipo de partidos con mucha dinámica mucha intensidad porque es como que le falta lo que hablábamos de la realidad del Olimpia que si vos agarras en el macro el famoso si en algún momento había que perder es el partido menos dramático mira perdiste y está todavía a tres puntos así se escucharon ayer Capazos y Palermo si si con una mochilita también sacarse el famoso ellos saben que no son tampoco el super equipo y que construyó en dos bases de esfuerzo y que la racha era muy buena en relación y bueno es como que bueno en algún momento se iba a dar y entre comillas suerte que se dio en este partido ayer ayer Cerro no había ganado entonces como que se daba todo pero antes que esta derrota uno sabía que había realidades incómodas que se podían tapar porque el equipo ganaba constantemente el tema de los referentes Richard y Derlis no están en un buen momento vos sabes que Prato no te va a dar 90 minutos por una cuestión lógica desde lo físico Olimpia tiene el drama de su sub 19 porque dentro de todo Sarsa jugó mejor que Cano y ayer la mancha de la derrota pero y si va a agarrar algo positivo es bueno sumó minutos desde ese lado entonces Olimpia tendrá que resolver varias cuestiones desde la constancia para lo que va a ser el partido contra el unqueño y toda la segunda rueda bueno estamos hablando de Olimpia estamos en contacto con Víctor Bernay le cuento a Víctor que hablamos mucho de Nacional también con Claudio Núñez ahí con muy buenas reflexiones el defensor y bueno Víctor buenas tardes gran partido de ayer de principio a final en las dos facetas la de ataque y después a defender así que una victoria que los pone ahí más que nada por el nivel viene con el tema del puntaje como escolta y con toda una rueda por venir sí la verdad que era un partido importante para todos entender su su puntaje a nueve puntos de diferencia con nosotros y la posibilidad nuestra de acortar a tres así que era un partido muy relevante para los dos pues nosotros pudimos trabajarlo en buena forma y resolverlo de la mejor manera posible que era con un triunfo a favor un par de triangulaciones de Olimpia cuando arrancó el partido ahí sobre el sector de Alfaro de Núñez pero en todo momento el desdoble de los caballeros ese trío en el medio campo fue fundamental ganarnos las espaldas por allí más allá de la seguridad defensiva pero esos cinco ahí en el medio comenzaron un poco a marcar la diferencia porque daba la impresión que siempre estaban un segundo antes de la jugada que los jugadores de Olimpia la verdad que jugar con gran intensidad y asumiendo roles importantes cuando el equipo tiene el balón y roles importantes cuando el equipo no lo tiene valoro mucho el trabajo de todos porque consideramos que debemos ser un equipo donde todos nos involucremos para atacar y todos nos involucremos para defender y a partir de ahí poder gestionar el juego intentando imponer a lo que queremos que se juegue el partido hay veces que sale hay veces que no sale esto es fútbol pero por suerte ayer pudimos sostener el partido en las dos facetas cuando tuvimos que atacar lo hicimos y cuando tuvimos que en el sistema defensivo una pena que está saliendo ahí entrecortada la comunicación queremos hacer también un par de preguntas vos querías también preguntarle a Ariel si el tema Jara que lo vio a Jara porque entiendo que él lo trajo a Jara si él era de la reserva de Cerro de Cerro y es un muy buen volante que marcó ayer el segundo gol llegó a ser el capitán de ese capitán de Chihuahua fue de la reserva y sobre todo ese conocimiento que él tiene de todas las inferiores porque le conoce a todos los jugadores porque él dijo Sebastián Quintana no lo ha utilizado a la Olimpíada yo lo traigo y lo hizo jugar ayer no jugó por una cuestión de cláusula pero es un jugador importante Víctor Sebastián la diferencia fue que jugó Quintana en vez de Jara porque Alfaro estaba suspendido contra Tacuare y él hizo el gol claro contra Zorro Seba tiene la jugada más clara del primer tiempo o sea él se pasa rompiendo línea cosa que no limpia parecía que no se acuerdan le pusió como lateral izquierdo o volante abierto y en el dibujo que pone Bernay de ese trío suele ser Alfaro o la vez pasa en la cancha de Cerro porque estaba suspendido jugó Jordan y por delante él Mesa y Seba o Jara dependiendo si es Cerro o Olimpia no por ejemplo quería preguntarle a Víctor preguntarle a Víctor que le impresionó la entrada a Jara porque vos por razones llevaste a Fabricio a Nacional ¿no? Sí a Fabricio lo conozco desde cuando estuve en el club en el año 2019 formado formado parte de una categoría que tenía grandes jugadores y hoy varios están participando en el primer equipo él es categoría 2002 donde Subir de Viera Mauricio Peralta Junior Noguera un montón de futbolistas que hoy están jugando y participando en la división reserva y en primera división y ahí yo lo conozco muy bien de haberlo tenido como futbolista y de haber tenido en el proceso de él de crecimiento dentro de Cerro Porteño y bueno obviamente surgió la la oportunidad de traerlo y tomamos la decisión sin pensarlo porque ya conocíamos de lo que podía aportarnos al equipo con respecto a Gastón Benítez Víctor lo tuviste que utilizar de lateral Rivas ya no lo pudo hacer lo estabas preparando lo estabas pensando de esa manera te pregunto esto porque Gastón puede jugar de lateral obviamente pero vos lo venías utilizando de central principalmente Sí la posibilidad de poder leer a los futbolistas cuando lo repatriamos sabíamos que que tenía esa posibilidad de darnos el juego tanto como central como lateral porque ya lo había hecho en Nacional lo había hecho en Sol de América entonces hicimos un análisis de él como futbolista sabíamos que en principio Daniel Rivas estaba afectado a los Juegos Olímpicos a la selección así que no íbamos a juntar con él entonces nos quedaba la posibilidad de Sebastián Vargas que es un lateral con muy buen criterio en ofensiva y la de Gastón que también nos podía dar una característica diferente y tener mejor capacidad de duelo habíamos observado en los videos cuando lo estuvimos analizando que tenía muchas victorias en los duelos de uno contra uno y bueno fue por eso la posibilidad de elegir por él ante la ausencia de Rivas elegir por él porque por ese sector estaba a redes que era un arma muy importante en la ofensiva del rival y eso a nosotros nos dio la oportunidad de tomar la decisión de elegir una característica futbolista que pueda competir con firmeza en el sector y fue por eso la elección de Gastón en ese lugar profe ya recibimos en el país ya te quedaste sí estoy ya en el país estoy con familia mi señora es acá así que dedicado y la verdad que estoy muy contento desde que conocí Paraguay me encantó desde la recepción que tuve de la sociedad la verdad que me hizo sentir un ciudadano más de Paraguay y con el correr del tiempo así lo estoy sintiendo así que he decidido radicarme acá inclusive he rechazado ofertas del exterior la verdad que amo este país me siento muy cómodo en el país y espero poder brindarle desde el humano a la sociedad y desde lo profesional en el fútbol bueno Víctor lo de ayer fue por la circunstancia por la necesidad que tenían de resultado la gente de Nacional que parece que como que presagiaba hizo una linda fiesta en preferencia el de ayer fue partido como para decir aquí estamos siempre le he hablado a los futbolistas que lo importante es creer en las capacidades que cada uno tiene ponerlas al servicio del equipo del compañero porque así va a recibir de los demás y a partir de ahí asumir responsabilidades hay algunos partidos que nos ha costado creer en lo que somos capaces de y nos han servido nos han dado un aprendizaje y nos han marcado que en los momentos que creemos en nuestras capacidades somos somos capaces de competir de igual a igual y para eso debemos seguir trabajando ¿no? más allá del resultado que se logre creo que el competir con firmeza y con creencia es lo más determinante después esto es fútbol y a veces se puede ganar a veces se puede perder pero lo importante es dejar con el campo un juego a partir de una competencia sana y poder a través de la entrega y el desarrollo del juego poder llevarse los puntos que uno necesita así que desde este aspecto estamos focalizados debemos saber de que debemos seguir creciendo potencializando lo bueno que hacemos y corrigiendo algunos errores que cometemos y a partir de eso está el crecimiento del equipo la última que tengo que hacerle Víctor porque como gente de fútbol sin ir al drama ni al enfrentamiento ni nada pero hay cosas que a veces sirven para motivar el miércoles el técnico del cerro porque el partido dijo seguramente Olympia el sábado va a tener 6 puntos más que nosotros ¿nos enteraron de esa o lo motivó o no nos enteraron de esa declaración? No, no, no 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 hemos hablado en ningún momento de ninguna declaración nosotros somos conscientes que tenemos que focalizarnos en lo nuestro y la motivación tiene que estar saber de que vamos a ser eternos aprendices lo hablaba con los con los pobres jóvenes que son bastante en el plantel le daba consejo para la vida no para en este momento nacional y le decía que tienes mucho por aprender que cuando tengan ya su carrera en desarrollo y estén muy avanzadas no crean que se la saben a todas y hasta el último día que sean futbolistas tienen que buscar aprender algo algo nuevo de esto se trata la vida yo ya soy una persona que que sé que debo seguir aprendiendo siempre tengo presente el mensaje que nos ha dado el gran filósofo Descartes que decía cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco y si un gran filósofo lo dice eso considero que nosotros debemos estar en este camino así que nosotros debemos saber de que dependemos de lo que de lo que sabemos dependemos de lo que podemos llegar a aprender para crecer no solamente como jugador sino como persona porque también se trata de armar una familia en los planteles y a partir de eso consolidarse y seguir en evolución nosotros tratamos de fijarnos en lo nuestro y a partir de ahí crecer Víctor usted es de Entre Ríos así mismo ¿desde qué ciudad de Entre Ríos? de Concordia de Entre Ríos ah Concordia muy linda ciudad si conozco mucha gente trabajó en Yacireta de Concordia y Alfaro de Entre Ríos también o no? Alfaro es de Gualeguaychú está a 200 kilómetros claro Entre Ríos también ¿verdad? de Buenos Aires Ah Gualeguaychú no Gualeguaychú claro pero Gualeguaychú es Buenos Aires o Entre Ríos es Entre Ríos es la anteúltima ciudad antes de entrar a la provincia de Buenos Aires claro 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 ahí hay un carnaval muy famoso ¿verdad? es sí la verdad que tiene a mi criterio junto con la ciudad corriente uno de los mejores carnavales que tiene el país exacto no acá me dice la sugerencia también frontera con Salto Concordia y por eso ahí se hizo una represa importante y de ahí mucha gente fue a trabajar después de Yacireta porque eran técnicos ya manejaban el tema de las represas gracias Víctor y felicidad por el éxito de ayer no por favor les envío un fuerte abrazo y que tengan un lindo día ayer está Víctor Bernal y no es Entre Ríos o sea digamos su lugar de crecimiento fútbol todo fue de Rafael la verdad pero él es Entre Ríos estaba viendo justamente la otra vez por eso le preguntaba ¿de quién? ¿de Ramón? no Ramón es Riojano ahora veo Víctor porque sé que Víctor trabajó incluso en un proyecto del gobierno de Entre Ríos después de ser parte del cuerpo técnico de Troleo en La Plata vamos a saludar vamos ahondamos el tema Richard la gente pregunta a Vampeta la otra vez me acordé en tantas cosas estuve pensando en mi reposo me acordé de una cosa que dijimos cuando terminaba primero el Preolímpico y después de los Juegos Olímpicos hablando un poquito de cómo los jugadores iban a conseguir nuevas oportunidades en sus clubes y cómo iban a tener una nueva vida dentro del fútbol y me puse a hacer recuento y casi ninguno no ¿eh? se repitió la misma cosa que el Preolímpico a la pucha nuestro Marcelo Fernández que uno decía va a volar no acierta ni algo iris salvo Alexis Canteo Juanpeta 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 también es suplente y por eso ahora puede ser de la chance ahora con el nivel que uno ve en el... Alanuña no juega no no Ronaldo Salvatore Salvatore era para el juego aéreo ¿verdad? o sea no se potenció nada como pensábamos vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante el que se iba a consolidar ahora se va a Turquía entonces y Rivas 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 que ayer Bernay no quiso tocar el tema porque porque es un préstamo que consiguió Rivas el jugador está muy bien todo llamado para irse y está el tema del libro de pase cerrado pero parece que hay un mecanismo tipo FIFA que nacional es que está trabajando no Cerro Porteño se lo dijo trabajar porque es el préstamo al fin y al cabo la oferta que a toda costa quiere agarrar o quiere ir al fútbol turco el lateral izquierdo Daniel Rivas cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena tensión o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios suce y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios suce y posta cantidad y calidad garantizadas seis números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar dos mil trescientos millones este domingo puedes ser el próximo millonario con Megaloto hacele caso a tu pálpito elegir tus seis números de la suerte y jugar Megaloto en www.megaloto.com.py con tu quinielero en locales de pago express y equipago y en los biggies de todo el país sortea este domingo a las diecinueve cuarenta y cinco por el trece lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte en caso de estreñimiento la felax que es lactulosa es la solución inmediata y segura regula y corrige la evacuación intestinal apto para todas las edades la felax lo encontrarás en las principales farmacias del país representa y distribuye bioethic pharma ofertas toda la semana en el cacique lunes recargate con buenos precios martes frutas verduras y alimentos light miércoles fiambrería limpieza y alimentos de producción propia jueves carne pollo pescado y productos a granel los fines de semana tiramos la casa por la ventana ofertas toda la semana en el cacique en lucarigua e itagua el cacique si te conviene ar electricidad importa y distribuye lámparas led bulb tubos led llaves termomagnéticas interruptores y tomacorrientes de la marca cica avenida fernando de la mora casi cacique en lámbare encontrarnos en instagram como ar guión bajo electricidad 90 y en facebook como ar electricidad srl teléfono 0 986 104 688 ar electricidad precio y calidad volvió la albirroja volvió el aliento volvió el 50% de reintegro con la tarjeta de crédito bueno albirroja en locales adheridos bueno bank sponsor incondicional de la albirroja entera temas en bueno punto com punto pay griega bueno gracias saludo a los torcodes si de vez cuando tiene estos aportes si el es noventista también el mencho medina bello si el antrerriano también eh marcelo fernando está jugando dice jose no no estamos hablando de venir ya con otro nivel el bajó el nivel eh la segurana se recordó que en el 2009 se hizo la pretemporada en concordia controlio y bernai 2009 entre ríos el gatito se potenció si por más que en su caso sea diferente el más ahora después lo del combo este no lo de potencia para nosotros nomás él no agarró el largo de otro claro 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 eso sí te puedo restar vamos vos dijiste a la nuñe lateral lateral no ronaldo no gilberto flores jugó con quien ahora no ronaldo con la defensa ya fue con mal buena con mal buena ronaldo no que pensábamos que ya tenía que ser ahí después gómez suplente fernández si viene titular pero no no rivas fíjate que y capaz vio algo el proolímpico más que el olímpico pero Wilder Viera tampoco era titular en cerro no el que realmente vino mal y no se pudo asentar nunca es Marcelo Fernández definitivamente él es el que perdió mucho terreno no sé qué le pasó él venía con el cartelito a ver si el mejor de la selección por eso pero si vamos a una cuestión de lo que íntimamente creen los cuerpos técnicos de las primeras de lo que es el nivel de unos juegos olímpicos en fútbol no te lo van a decir así abiertamente porque van a adherir susceptibilidades y más por cómo se percibía la gente hasta pedía que juegue juegue la eliminatoria de la selección olímpica eso todo bien para la exportación pero entonces eso se agrava y decir mira puede hacer 10 goles allá pero acá yo los tengo todos los días y el nivel es muy gran el desnivel es muy grande la diferencia es muy grande y bueno eso lo vimos después del preolímpico en Venezuela y lo estamos viviendo ahora y ya que vos citabas lo de Marcos Gómez que fue uno de los puntos altos de la selección en París ahora tendrás oportunidad porque no va a estar Richard no va a estar Ramón Martínez es que claro y nosotros decíamos incluso será que se le va a frustrar a Gómez hasta ahora se le está frustrando tiene la oportunidad mira por qué no va a estar Richard porque no va a estar Martínez un descarte pero muy grande estuvo en el partido Copa Paraguay contra colegiales y no estuvo muy bien Marcos Gómez y bueno sí pero puede ser otro que por ahí mirando un poco lo de Marcelo Fernández el tema de partido cuando Olimpia iba ganando y era uno de los cambios por Richard claro cuando Richard es más él solía por eso siempre era Ramón Martínez el tercer volante cuando se cansaba Richard o cuando se cansaba Franco y yo creo que también esa parte va a ser importante no la oportunidad nomás que tiene Marcos Gómez de aguantar los 90 minutos contra Luqueño porque uno dice ok Franco Gómez la dupla central y el recambio porque no están ni uno ni el otro entonces pero va a tener su oportunidad el hombre que sí tuvo unos muy buenos Juegos Olímpicos pero volvió a la realidad y es el cuarto volante o Marco Gómez Matías Vera dice Johnny creo que no hay no hay comparación verdad ah si vamos a una cuestión de preferencia al técnico le gusta a Vera y bueno ese es el punto acá voy a terminar un poco un tema compañeros a ver la gente está preguntando mucho dice cuando alguien de ustedes falta Bruno dice sí o sí ¿por qué? y ustedes ahora no están diciendo nada qué malos compañeros son no lo tome así eh eh no qué malos compañeros son y claro porque guau que estamos no sé escondiendo eh está licencia ¿verdad? un día de licencia claro sí 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 algunas cosas que sí sí algunas cosas que uno no puede hacer muchas veces eh y necesita un un día a la mañana a la semana y bueno está con eso eh Bruno que también tuvo un trajín importante y nos encontramos mañana desde el defensor del Chaco y el domingo desde el defensor del Chaco ¿no? no pasa nada al señor le digo eh que se llama vida mía oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián convocatoria dos mil veinticinco carreras de grado y posgrado inscribite hoy llamando al cero nueve nueve cuatro cuarenta y siete cuarenta y siete cuarenta y cinco o al WhatsApp cero nueve ocho seis quinientos diecinueve quinientos cinco Universidad Autónoma San Sebastián ven y juntos vamos a crear la Forranger es la pick up más equipada del mercado con un precio desde treinta y tres mil novecientos dólares en Taperuvisha y una garantía de cinco años raza fuerte para enfrentar cualquier camino pasa por Taperuvisha y descubrí la Forranger la compañera ideal para todos tus desafíos vení a Bristol y aprovecha la instalación gratuita en Aires Split Split Midea de doce mil BTU dieciocho cuotas de doscientos diecinueve mil guaraníes Split Carrier de dieciocho mil BTU dieciocho cuotas de trescientos sesenta y nueve mil guaraníes acercate a una de las noventa sucursales escribinos al WhatsApp cero nueve nueve uno seis setenta cero 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 llamanos al quinientos diecinueve cuatro mil o compra online en triple W punto Bristol punto com punto P Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país septiembre mes de la primavera y del aniversario de Pollos Don Juan empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad visita nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos teléfono cero veintiuno setecientos veintinueve diecisiete diecisiete Pollos Don Juan para todos los gustos en Sueño Lar cumplimos veintiocho años doce de aniversario y los regalos son para vos comprando cualquiera de nuestros omiers de la línea alta dormilar o líneas juveniles te llevas almohadas de regalo además tenemos cuarenta por ciento de descuento en productos nacionales y hasta diez cuotas sin intereses contáctanos al cero veintiuno quinientos ochenta y ocho ocho mil cien visítanos en triple doble punto sueñolar punto com punto p y en nuestras tiendas sueñolar sueñolar senti tus sueños doce con veintinueve está ángel ángel vos le podés llamar johnny pues si bien es cierto los olimpios están más de tanto hoy se suminió la conferencia de prensa que iba a ver con un esposo con petrosur pasó para el lunes eh lo más tiene que ver el resultado deportivo yo creo que sí entienden que si ganan el domingo contra luqueño se normaliza el tema y claro ahora otro ambiente yo quiero preguntarle a johnny porque está en el ojo de la tormenta él en twitter hizo un cálculo nomás hizo que que pasaba si olimpia ganaba ayer y ganaba el domingo y cerro perdía y de los dos lados lo de cerro con todo y los olimpios la tienda de mufa pero fatal entonces quería explicar un poco porque acá también está la repercusión de lo que eh ha sido el 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 tuit seguimos diciendo tuit de johnny gonzález y para especular un poquito también con el tema de los centrales ya encima con juanma que estaba averiguando lo de ribas domingo quilombo luque le gana dice acá eh ramón tranquilo bueno hay que ver luque tiene un enemigo llamado luque en la defensa lo que decimos es en relación a la conferencia que pasó de hoy al lunes claro es como que el día después de un partido no lo que tiene si porque aquí el partido con cerro ahora ariel que ya no lo tomó la defensa de luqueño ustedes decían ahora nosotros venimos contentos por el fútbol por fin un fútbol exuberante había manifestado cerro ustedes decían la defensa y ayer fue peor todavía si se demostró que el problema no era el técnico no es Cáceres hay un problema más de fondo hay jugadores después hablamos de eso la defensa el 2 de mayo otra vez muy buena prueba del equipo de Felipe Jiménez Johnny como te va Johnny hola Federico buen día saludos para todos Johnny el tema ese del twitter voy a citar un cálculo nomás no fue una predicción no 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 simplemente un cálculo lo que podría suceder en caso de resultado positivo cosa que no ocurrió porque perdió limpia claro dice el twitter si olympia gana los 6 con nacional y luqueño y cerro pierden de libertad el lecano se va a alejar a 9 del ciclón al finalizar la primera etapa y te veía venir la reacción Johnny o no si 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 no es una cuestión de números simplemente pero Federico a esta altura hay cosas más importantes en la vida que darle darle importancia a gente que que escribe porque se libre tenés ahí el internet gente que no sé no 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 piensa es simplemente juego de números pero a la que no no le doy importancia a Federico a esta altura las redes sociales ya no leo no leo las notificaciones mi querido Federico tipo lo que dijo Alfaro no leo las notificaciones no ve no te llaman por ejemplo no 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 96 dialoguitos ¿cómo se llama el simbolotismo un diálogo no? 96 ahí un 140 me gusta un 3500 visto y un 96 respuestas no 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 te llaman la atención no 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 Federico te digo una cosa Johnny cuando le preguntaste a Garnero lo de fracaso y la gente llamaba para felicitarte y te escribí ahí un montón tampoco leíste tampoco leí mucha importancia a Federico ah no no pero leíste leíste depende a lo que voy es que yo no lo busco de repercusiones no 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 buscas ni aprobación ni desaprobación simplemente es que realmente hiciste un juego de números realmente te digo Federico anteriormente si me ponía nervioso y respondí ya me iba a ver a ver qué se decía no 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 ahora pongo y dejo ahí no dejo pasar el el barco ya hace bien Johnny o sea que yo me cubre también de eso no le doy más bola al que me agregue al que me dice pelotudo ese capaz le doy ni miro que le va a dar la cantidad me río eso a veces por las estupides que dicen como el lagarto viejo que dijo Alfaro porque la gente piensa que yo hago eso para cargarle no 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 era una que podría ser realidad que iba a ser realidad si ayer ganaba o limpia que podría ser en este caso yo busco hacer viral el querido Johnny dice Néstor Beltrán no no claro pero hay veces que no 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 sé si viral pero si mucha repercusión respecto a esto otra cosa que quería consultar porque también vi en tu twitter y ayer estábamos viendo y Fabio ustedes estuvieron en Luque el tema de Carlos Paul vos ponías Johnny Carlos Amarilla y uno solo que se cree Carlos Amarilla el señor Carlos Paul Benítez y Amarilla ¿Cómo se va a hacer cuernito a la gente Carlos Paul? le hizo gesto y en realidad Federico aquí la dirección de Alitro tiene que tomar cartas en el asunto con este señor es muy claro es muy claro el gesto yo digo quiso ser simpático pero de nada para nada es simpático no claro que no se las creyó porque le piropearon a una chica en una final del juego del interior una liga del interior un barambaré parece pero a él le gusta muestrarse él es así él es así se le piropearon y salió el árbitro churro la facha el árbitro y a él le gusta todo eso eso de Manolo quedó como un hermano después de el cuerno ¿verdad Johnny? pero si ese es churro yo soy un rey mago no, por favor un rey mago pero los rey mago no son churros ponemos otro ejemplo entre a Parma Tazar y el hermano no no veo por ahí un gran pide escuchame Federico si ese es churro yo soy un rey mago yo no, yo, yo y eso Baltazar es allá quien dice no muchacho por favor la vez pasada Federico Bruno proyectó una una imagen mía que no fue así en en el mercadista y ahí está el señor Chum pero ya aclara ayer me contaron ayer me contaron en privado un par de cosas Johnny pero ya aclara hace ya eso Johnny en su momento lo aclaré en en la previa y bueno y con el ancho pero ahora me resta aclarar aquí yo lo que le hacía la consulta al mozo fue que es frita porque dice milanesa más frita y frita puede ser una bola frita por ejemplo puede ser verdad entonces el señor me dice empieza hablando de la milanesa entonces ¿de qué pasa? el señor Chum es testigo de en ese momento ¿no doniqui ¿qué frita preguntó? pero con frita con papa frita claro lo que pasa con frita claro ya se entiende en Montevideo vos pedís una maya luna de trampa para frita ¿verdad? sí porque es más o menos el acompañamiento de ellos para todo es la guarnición por excelencia y vos le preguntaste ¿qué era frita? claro porque yo le digo milanesa por favor porque tenía milanesa normal napolitana y al lado dice más frita entonces Federico yo no soy uruguayo yo soy de aquí hace bastante tiempo que no voy a Uruguay entonces le pregunto ¿qué es frita? y el señor me dice no es una milanesa una carne golpeada me hizo el juego para sacarse de encima entonces yo ¿qué pasa? pero yo sabía perfectamente si yo hago dos veces de milanesa a la semana ¿cómo no voy a conocer lo que hay de milanesa? no dejó pasar qué frita no y ahora ha sido no dejó pasar un hit dentro de Johnny el cuarto rey mago el hermano perdió los otros tres y dice no tranquilo él se autocalificó así bueno Johnny la frita ¿qué es la frita? y sí pero vos sabés que en Buenos Aires también se trabaja mucho en el pizarrón por ejemplo vacío con frita bife y chorizo con fritas muy poco ponen papas fritas no se rían de Johnny y dice acá están mostrando ya el tema a través de YouTube mira cómo ya captan rápido Johnny tiene más estuja que Perú y demás historias no tranquilo acá la foto de Danny matándose risa Johnny sí 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 recién pero por esto se ve pues también se está viendo claro lo que pasa es que tuviste varios episodios Johnny el tema de la frita vos sabés que está el chinchurita viste quién con frita en el tema de para la entrada viste vos pedí de entrada y vino con frita yo me acuerdo récord de achura con frita en Montevideo en una parellada dígame lo que es guarnición explícale Fabio lo que es guarnición y por supuesto lo que va acompañando ahora el acompañamiento el acompañamiento sí señor de hecho le invité a Johnny sí ¿verdad Johnny? señor te invitó Danny claro el como el fainá chinchulín el chinchulín de honor sí claro claro hay que comer rápido y como hacía frío Federico y teníamos que tener una pero no le trajeron una parrillita ahí está saltaba una parrillita entonces el señor Chulín ya se dio cuenta que se le iba a enfriar y me invitó entonces yo acepté con mucho gusto se dio cuenta que le iba a enfriar la próxima vez así nomás la gente después se te agarra así cuando después ¿cómo era lo de la fainada Johnny? quería la pisa le bajan es que no 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 estuvo en el punto ideal entonces me invitó Daniel estaba invitando conmigo mal estado Johnny chinchulín frío y faina cruda y mira que no estoy contando ni el 20% de las cosas que ocurrieron que le va a dejar muy mal para lo que dice se ría soy demasiado buen compañero yo ya me enteré Johnny de una cuestión económica que no me llama la atención conociéndote a través de los años pero cada uno es como es y está bien Johnny vos siempre hablas de 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 ¿cuál es tu pero vos te consideras yo pues Johnny no que que es yo pues no y que no querés la verdad la plata papá tu billetera vamos a casa pero pero vos vos proyectás esa imagen mía imagen no te estoy preguntando no más Johnny te estoy preguntando no más yo te pregunté no una afirmación no una pregunta Johnny en primer lugar se recomienda no gastar lo que uno no tiene como se voy a gastar algo que no tengo gasto lo que tengo lo que puedo pero ¿sabes por qué lo que te vos te a todos estamos hablando que Johnny le invitó a comer un vaso de chinchulín un vaso de guayná pero esa fue esa fue una comida podríamos decir Federico oíste que vos que sos un fuiste un obrero sabes perfectamente nos reunimos en el almuerzo yo llevo una comida el otro lleva otra y hacemos una especie de comida común verdad y vos la tuya cuál era Johnny perdón la tuya cuál era la que vos pusiste a disposición del bien común ahí no y la pizza compramos la pizza Dani por favor Daniel pidió painar por supuesto para complementar la 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 entrada que Johnny que pagaste vos la pizza Johnny no hicimos no no la división fue de tres no no por eso hace una semana exactamente cerramos acá claro vamos a cerrar porque y que te hace pensar Federico porque estaba pasamos del mercado del puerto porque allí no te respondí se fue a la pizzería que también fue un lugar donde yo fui el que bueno realmente hay que decir Federico mira que a mí me tocó viajar por ejemplo con Priscilano Sandoval fue una persona que conocía todo si él se iba por ejemplo a Roma iba a saber iba a encontrar un lugar ideal para almorzar para comer para cenar y Daniel Chun al llegar al hotel dijo en tres minutos llegamos a un lugar y nos fuimos para para cenar hay que reconocer él bueno está bien que le reconozca porque mira que te estaba pasando por estaba contando cosas o sea Johnny me dieron un mensaje hay dos viajes que yo bueno en realidad los viajes de estos compañeros son porque yo tengo ahora me queda disculpa Mariel me queda el de Montevideo con muchas anécdotas aquel viaje que hicieron a Córdoba y también tengo muchas cosas que me contaron de Barranquilla sí entonces así no más un tema karma algo me escriben acá no entendí bien Johnny tiene que ver con algún anteojo oscuro no sé qué qué pasó allí no 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 sé no sé no 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 tengo no tengo conocimiento así no a mí me escribió preguntar y yo le digo a tu fuente no así no vamos a dejar dejamos ahí ¿verdad Johnny? sí vamos a necesitar una pequeña reunión en el quinto me parece la última la última la última fue un orador principal sí imagina ahora no claro vos debutaste fuerte en el quinto Johnny presidente del sindicato entraba a triunfar fue esa entraba a triunfar me gustó mucho en serio me gustó mucho la presencia de Johnny en el quinto y vamos a repetirlo Johnny en breve lo último Olmeo todavía no vuelve ¿o sí? Olmeo sí Benítez no está habilitado el que no puede volver es Hugo Benítez que arregló contrato hasta el 2028 sí le va a faltar un partido Hugo Benítez me parece Federico si ponemos en la balanza rendimiento por lo que le dio Matías Vera cuando pudo ingresar podría ser la primera opción para Martín pero como hablamos de lo que significa también Marcos Gómez para la institución hay que recuperarlo es un seis que puede ser importante inclusive para la selección entonces tengo una pequeña duda si juega Matías Vera o Marcos Gómez allí en el medio junto a Franco y no descarto la presencia de otro delantero para acompañar a Fran pero vos sabés que es cierto lo que decís yo decía cuarto de Holanda y en realidad Marcos es quinto porque Vera está por delante de Gómez para Palermo ¿cómo está el tema de los extranjeros? porque allí no afectaría porque mira que le tenía a Olveira le tenía a Capazo le tenía a Zabala y le tenía a Prato por eso yo no lo coloco a Vera ¿se entiende? Claro hay que sacar un poner por ejemplo y a ver Vera no es la maravilla en relación a Gómez para sacar a uno de los cuatro que decís que dentro de todo están cumpliendo cuando cito esto es lo de Capazo después los otros tres son de los puntos altísimos que tiene Olimpia Prato Zabala y Gastón y no descarto por ejemplo Daniel que pueda jugar Morínigo como cuarto volante porque ya lo hizo de esa forma no desde el principio pero en algún momento para cerrar el partido hubo con Chiqui a quien le encuentró contra Nacional en el defensor de Chaco y contra el 2 de mayo también había ingresado en ese posto ante la falta de López que va a continuar fuera del equipo y también que Morínigo puede cumplir con el reglamento sub-19 me parece que entre todos es el que puede sumar mayor cantidad de minutos hablo de Tobía Morínigo lateral izquierdo argentino naturalizado para aguas si tiene velocidad a rojo maneja bien la zurda puede cumplir con eso y te suma minutos para el sub también también bueno Johnny domingo ayer se confirmaba 18.30 defensores del Chaco el partido que también anduvo rondando por un par de estadios me parece lo mejor hubiera sido bastante conflictivo el 12 de octubre verdad por el tema de seguridad más que nada porque hay que ver como va la gente de defensores el tema del 12 si bien es para un partido como contra ruqueño no pero para futuros otros encuentros está muy bien la cancha del 12 de octubre le vino muy bien el gerenciamiento contra de Juana Chapleyar claro es el presidente y vos sabés que la cancha está en muy buenas condiciones de hecho a Mediano va a jugar contra Cerro ahí a Mediano le lleva Cerro a Itaguá a Mediano le lleva Cerro a Itaguá ¿cuándo eso? en la fecha 12 en la primera fecha de la segunda rueda primera fecha se cambió ya porque creo que habían programado para Ciudad Leste ¿verdad? estaba para Ciudad Leste pero al final a Mediano desistió de esa posibilidad y se va a confirmar en los próximos días seguro o ya en las próximas horas se va a confirmar esto y a Mediano ya pidió ir al 12 de octubre porque están muy buenas condiciones en la cancha y vos sabés que ahí jugaron a Olimpia colegial sí Llenó Olimpia fase 16 estamos hablando Llenó Olimpia muchísima gente juega a Itaguá había partido eliminatorio incluso sí jueves sí ese jueves Argentina Chile a la misma hora exactamente fue mucha gente de Olimpia así fue Olimpia que lo ganó muy bien ¿cómo? Olimpia que lo ganó muy bien ese partido contra la colegia ¿quiénes son los grandes que ya están en la próxima fase? ¿Cerro cuándo juega? ¿Cerro juega el miércoles o jueves? ¿Esta semana? miércoles el miércoles el miércoles gracias contra Recoleta contra Recoleta que está jugando creo hoy o mañana contra Guaireña sí contra Guaireña estaba viendo ¿me parece Federico el único equipo de primera que quedó fuera fue en el al caballero de Humberto García en penales contra el 3 de febrero de Ciudad del Este en el choque de vecinos ahí el 3 de febrero y después todo lo falta hacer rogar pero después todos los de primera están pasando bueno suelo general afuera suelo para patobando sí suelo general afuera entonces pero hay varios que faltan jugar todavía porque acá me preguntaban por Nacional también el tema de la Copa Paraguay Luqueño ya pasando de fase también vamos cerrando Johnny ¿algo más? nada más Federico esperar lo que va a ser ese partido contra el Esportivo Luqueño y hablabas de la conferencia simplemente se suspendió seguramente por cuestiones que tienen que ver con con tiempo de los protagonistas tanto de la de Petro Sur y también por parte de la gente de Olimpia porque ¿qué pasa si Olimpia vuelve a perder el domingo? por ejemplo eso no no tiene nada que ver con lo que ocurrió anoche con esta conferencia suspendida claro claro bueno bueno pero se suspendió ya me pensaron ya me pensaron para el lunes al mediodía está bien va a poner en el Twitter que pasa tranquilo Johnny cerramos 12 con mañana encontramos acá Johnny sí señor el super sábado por supuesto estupendo y después vamos todos juntos al Defensores qué lindo Lino Defensores porque ahí te va a dar detalles que capaz no se pueden decir al aire porque yo me enteré de una campana ahora quiero conocer la otra no por eso sí 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 está bien nos vemos Johnny adiós señor 12.48 mira si le echaba a Manolo ayer y después llamaba ¿cuál está Dario o no? ahora y ayer fue el propio técnico vamos a quedar 6 puntos hijo ayer quedó a 3 ahí con un pero ¿cuántos puntos en juego? mira que hasta puede hacer un chiste malísimo pero la gran profe Corban en los 2005 no volvió volvió mira mira lo desatinado que puede llegar a ser que si Cerro mañana pierde él puede decir lo mismo otra vez o sea él hasta en su proyección le erró que se equivocó en lo que podía hacer por eso le consultaste a Bernay porque es cierto no porque tengo la verdad que estaba de moda creo que en algún momento pusieron las declaraciones claro lo que decían los diarios entre comillas después las declaraciones grabadas claro hoy no claro a ver hace 25 años era cuando Escolari le ponía a los muchachos miran lo que dicen de ustedes Parreira hizo en el 94 Bianchi con Boca Bianchi con Boca justamente cuando iba contra Palmeiras sí hoy capaz ya son los audios cuando Olimpia sale campeón en el clausura 2022 también entonces todo lo perito uruguayo la trae sobre el Paraguay también claro claro en algún momento la habrá puesto para eso sirve pero a lo que vos preguntabas hasta en la proyección se equivocó y ahora Cerro tiene la brillante oportunidad de si gana mañana por lo menos con un partido de más llega a la línea de la punta no claro no si no futbolísticamente está muy lejos el nivel del Cerro bajó muchísimo desde Guaraní pasando hasta el último partido pero pero imagínense estamos hablando que ¿qué partido un partido? Cerro jugó bien contra Nacional bueno y bueno y el Nacional fue después de Guaraní no fue antes y fue 1-1 ese partido yo digo la gente yo tuve internado tuve claro no no vi todos los partidos pero no me acuerdo el orden claro y es válido porque Cerro le gana Nacional entre semana le gana muy bien y después va contra Guaraní y Manolo le gana Nacional y el sábado pierde con Guaraní y Manolo mete 6 cambios y yo comparé mucho con lo que había hecho su manager en Olimpia con los 7 cambios ante Libertad porque mete 6 cambios y el equipo juega muy mal y él declara yo te diré que inclusive peor que lo que declaró porque lo de anteayer fue más con el tema del beso y todas estas cuestiones ¿verdad? pero anteayer si vamos a una cuestión de lo que fue la declaración de Manolo él fue crítico con el equipo él reconoció que fue el peor primer tiempo desde que él está en Cerro y que le extrañaron a Pachi porque pusieron dos delanteros pero que no funcionaron que él lo tenía a Guayo y a Cecilio para jugar 30 minutos pero que tuvo que meterle todo el segundo tiempo porque el equipo estaba muy mal y en dos bocas había dicho que era un partido para el 0 a 0 y Chiqui se aguantó para no responderle entonces Cerro la última vez que jugó bien fue justamente contra el equipo que hoy es noticia por haber jugado y haberle ganado a Olimpia de la forma como lo hizo pero viene de dos partidos malos uno de seis no miente y es más Trinidense también lo tuvo allí en la recta final si es que se animaba un poco pero con la combinación del empate de Cerro y la derrota de Olimpia fíjate que ahora Cerro inclusive depende de sí en este criterio decir porque está a tres pero hay duelo directo y si vos le ganas vos manejas el criterio de desempeño ahora mismo la charla técnica puede ser de mañana de Manolo decir muchachos dependemos de nosotros mismos para salir campeones porque ganan todos los partidos y son campeones el mismo técnico que dijo imposiblemente vamos a estar a seis ahora puede decir nosotros dependemos de nosotros mismos para ser campeones lo dijo Bernay que el eje de la charla ayer fue hoy si no ganamos ya no claro y después lo volvió a decir en la conferencia posterior lo dijo hoy ahora con nosotros reafirmando todo de sobra y esto que decimos lo puede decir si lo dice Cerro lo puede decir Nacional y lo puede decir el 2 de Mayo inclusive con aristas distintas porque el 2 de Mayo perdió contra Olimpia el duelo directo y Nacional le ganó pero es un torneo donde vos tenés a cuatro equipos que dependen de sí y allí en la quinta colocación está Gazapado Libertad que es rival de Cerro Mañana vamos a estar con Juan en un instante ustedes que están con la continuidad de ver más luz si lo demás viene ¿a quién pondrían para mañana en Cerro? porque también está el tema de los bajos rendimientos hay que preguntar Pachi hay que preguntar ¿cómo está Pachi? yo le pregunté para comenzar para comenzar es dependiente y Costa de vuelta arriba con Ferfer y Cecilio arranca si está Pachi y no debería jugar Ferfer digo uno de los dos y después verlo lo de Aguayo o la otra opción es si todos están disponibles el tema que ningún extremo respondió para decir el Aguayo es más que se apagó después de se va apagando se está apagando se va apagando y yo creo que con Derlis hay un análisis que se entienda más generoso de lo que es ¿por qué? porque con él se analiza algo que no se analiza ni con los Iturbe Pachi Ferfer o Churino da Costa ¿será que no le va a pesar la camiseta? ese análisis no va a ser con estos cinco jugadores que mencioné y se nota que a Derlis no le ha pesado la camiseta porque lo arrancó bien en el plano internacional claro el partido contra los brasileños contra la Paranaense había sido muy bueno pero al quedarte si se nota que la transición la supo hacer después voy a decir pero este es un jugador que contrata a Cerro debe marcar la diferencia y allí es donde me parece que todavía no pudo dar el salto para decir este jugador te gana un partido hace un par de temporadas esa era la zona donde estaba Claudio Aquino por ejemplo para que se entienda o sea pues necesitas jugadores que te marquen la diferencia en esos puestos yo preguntaría primero ¿cómo está Pachi? ¿cómo está Wilder? si es recuperable o no y después viendo qué tipo de partido es porque es libertad claro entonces ahí yo daría otra oportunidad y el turbe por ejemplo apelaría al partido que hizo en Tuchihuahua está todavía con bueno se sabe que falta mucho ¿verdad? pero ¿cuántos tienen? 13 y 19 tienen 18 los escoltas 18 18 los 3 o sea si libertad gana se pone a dos de los escoltas de Cerro tiene el mía con el Cruzeiro tiene el Cruzeiro tiene el Cruzeiro tiene el Cruzeiro pero entonces me parece que la motivación va a ser distinta para el jugador de Cerro si yo volvería a insistir con él ¿y la defensa? se me perdió un poquito Melgarejo Melgarejo no jugó bien para mí no jugó bien para Manolo la dupla central titular es Báez Melgarejo Melgarejo a la derecha si Melgarejo a la derecha porque tuvo un problema con Maciel la trago en otro el trinidense si si y los laterales Alan y León para él Carrascal es el titular y lo que dijo de Piri da Mota que es tan gran profesional que está jugando casi en pocas palabras quiso decir que está jugando infiltrado ¿verdad? pero Spiris Carrascal y después por bandas son Derlis y Juan Iturbe y allí era Pache con el 9 pero al no estar Pache jugó con el doble 9 más ya que Ferfer te juega más retrasado y si la idea es que jueguen Ferfer y Pache que caiga Iturbe que salga Iturbe y contra Nacional jugó con ese dibujo y lo hizo muy bien bien cuando jugó Pache con Ferfer y La Costa o sea para mí ese fue el lapso ya que estamos hablando de desconexiones yo que no vi el partido contra el Luqueño el 4 a 0 claro y si yo me tengo que agarrar cuál fue el mejor partido de Cerro en esta recta yo me agarro de especialmente ese fue el primer tiempo contra Nacional claro vos lo agarrás ya porque para un rival le ganó 1 a 0 ¿no? 2 a 1 2 a 1 estaba 2 a 0 y después Carlos Paul medio inventó un penal ¿verdad? y bueno últimamente está así bueno ayer fue penal ayer estábamos en la cabina Fabio se le cae el tipo viste cuando cae el caballo y se le cae sobre las piernas estamos hablando caminando de frente el maluqueño contra 2 de mayo el toque es afuera del área pero se le va cayendo y terminan cobrando hasta la última acción Luqueño Cerro sí más allá de la falencia de Luqueño Cerro anduvo muy bien y si mañana gana se queda un día puntero y dependiendo de sí mismo lo que ayer parecía ya vemos acá Ariel eligió yo dije espérate al sábado Fabio dijo no, no le espero porque decía que Cerro salga campeón con Manolo Dani más o menos también que va a ver que pasaba sábado dependiendo de los resultados anoche también yo creo que cuando vos indagabas y te decían lo de anoche sí una cosa iba con la otra claro porque hoy por hoy hasta la toma de decisiones se hace eso lo ideal sería que no ocurra pero vos ves y si al vecino tampoco es que le está yendo demasiado bien mi drama no es tanta ahora especulamos un poquito como también si yo estoy haciendo algo bueno pero mi vecino hace algo inclusive mejor lo mío no se va a destacar entonces lo que dicen es vamos a esperar y yo creo que en el caso del capítulo Cerro Manolo todavía está fuerte que bueno antes de Manolo ¿qué era? era Bernay era Gavilán era ahí sí que era una rueda pero también tiene que ser consciente de que no siempre la desgracia del vecino o la desgracia ajena se va a dar para seguir vigente y con posibilidad de lucha por el título pero fíjate que ayer perdió el invicto Olimpia y en otro contexto por ahí un montero que venía invicto tenía más puntos y perdía y bueno te quedaba tres pero Cerro se quedaba tres Olimpia y Cerro Olimpia y Cerro uno de seis Olimpia y Cerro tiene que agradecer que Libertad está desenchufado pero es que Libertad si estaba enchufado no sé Libertad estaba diez puntos arriba de los dos probablemente claro si es que era Libertad de antes Libertad con Amber estaba arriba entonces un campeonato para darle soporte a lo que decís si vos agarras las campañas desde los números de los últimos cuatro torneos agarrando más con cuántos puntos cerró el puntero una primera rueda y vas a ver que el porcentaje siempre era alto con Libertad mientras que por eso ayer en la previa decía este es un torneo donde no hay Olimpia puede cerrar como máximo veinticuatro pero igual son ocho por tres son ocho victorias ¿verdad? ocho victorias no de once no no lo que te digo es que te acordás que había torneos donde el puntero hacía diez uno nueve dos pero yo voy a lo futbolístico desde el lado de cuando ayer decía este es un torneo que no tiene un super equipo pero que Olimpia es el más regular es el más constante y creo que desde Olimpia también saben por eso Capazo en primer momento y después Palermo le bajaron los decibeles o sea no se contagian de lo que es el sentimiento del hincha o la red claro no hay drama es como decir perfecto hasta se pueden putear en cancha como ocurrió entre Derli y Richard que es cosa de fútbol el que capaz no ve y está solamente con los relo del tiktok ve eso y dice crisis no es lo más normal del fútbol y como lo tomaron ellos Palermo el famoso y bueno en algún momento se iba a dar y nosotros seguimos nos dijo no dijo nomás porque se iba a hacer muy explícito seguimos siendo cómodos punteros ya que tanto vos le preguntaste a Johnny Olimpia seguirá siendo puntero después de la fecha que arranca mañana aunque pierda no es común si es que hay un mano a mano entre dos equipos que no se sueltan luego a eso vos te referís cuando vos decís Cerro y Olimpia tienen que agradecer yo me mantengo yo me mantengo y para mi el funcionamiento de Cerro no es de equipo campeonable en los últimos partidos y sobre todo por como maneja el vestuario o como maneja la rotación el juego la gente ahora la gente yo creo que yo no se como ahora para mejorar esto un campeón así que en mitad de tabla estaba conflictuado y yo creo que sí el de Olimpia de Cáceres por ejemplo estaba distante y te acuerdas que estaba para irse contra Guaireña en el último partido prácticamente ¿se acuerdan? No, cuando Olimpia pierde contra Guaraní en dos bocas Exacto y después después se vino Guaireña ¿ya le querían echar? Ajá y del estrés que claro y por eso por eso Cáceres por lo menos no armó un conflicto con la hinchada por lo menos no se armó un conflicto innecesario un ambiente negativo innecesario Cáceres fue el famoso en la frase del cuidado de los jugadores Sí Claro y lo que pasa es que en ese torneo cuando Olimpia pierde Olimpia pierde contra Guaraní después se viene la pausa de la fecha FIFA y recuerdo que Paraguay jugó contra Marruecos y jugó contra Emiratos Árabes entonces el torneo vuelve después de un tiempo prolongado ese tiempo prolongado lo trabaja muy bien desde la parte física con Pablo Rosso Cáceres y se vuelve contra Guaireña en Ciudad del Este y que se gana 1 a 0 y después Gastón sacó toda y en el lo que decía Fabio y vos estás recordando ahora lo que pasaba y en la en la entrevista Gastón dice ah el famoso le dedicamos a todos a todos y no era como nosotros a todos que nos querían nos mataron que esto que lo otro y era y bueno y ahí Olimpia metió tipo 7 triunfos consecutivos para ser campeón hasta el punto que llegó al último partido contra Nacional y el empate ya le servía y a lo que vos preguntas fíjate que si no se pinchaba Cerro contra Luqueño en la apertura y si Cerro ganaba ese partido y era campeón porque en la última fecha le gana en Ciudad del Este a Nacional a Nacional también se estaría hablando mira un campeón increíble que era deportivo empate con Bernay claro vino el español y eso fue lo que me decían allí en Cerro por eso yo te que tengo la esperanza de se establece porque el tipo ya demostró que agarró una racha importante cuando vino claro yo creo que pero como ustedes dicen y todos tenemos en la mente que la cosa está con mucho desgaste ya de acuerdo a lo que era la convivencia en aquel momento que siempre es muy importante pasa que si vos ganas un partido como el de mañana vuelve la sonrisa vuelve el tema no salen las cosas juega mal y todo se va no 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 entonces armás un ambiente ya potenciás un ambiente innecesario que vos mismo buscas no es que se creó a ver como le pasó a Gavilán cuando hizo aquellos famosos cambios que un jugador no quiso entrar lo de aquí no vos decís que en el mal momento vos se potencia eso potenciás con un mal acto con una mala acción y si volvió a ganar y ahí momentáneamente por lo menos se va a olvidar hasta que te vuelvas a frenar bueno pero ahora si ganas ganas todo y se le campeón se va a olvidar es lo que dice Fabio no hay ninguna posibilidad de que cero salga campeón para vos yo pongo muchas dudas con este técnico pongo muchas dudas con la brújula más allá de cómo está Olimpia que ayer le denudaron varias cosas un muy buen equipo está Nacional que creo que yo era el único criando de mayo porque todos miramos de río cuánto aguante tienen vos mismo decís tienes que agradecer a Libertad y utilizarte el plural sí pero al mismo tiempo decís mañana gana cero no me dice nada porque lo quiero ver contra Meliano que capaz que pierde sin pena ni gloria vos pensás así yo te digo no Dani pero planteó el tema desde el ambiente que se armó Manolo pero viste que te dice Dani vos pintaste una cosa si mañana se juega mal otra vez crece la insatisfacción el mal ambiente mañana gana cero jugando bien igual no 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 hay un auspicio para vos con lo que se viene por eso dijiste para mí hay que esperar quiero ver porque es un equipo muy ciclotímico pero en cuanto a rendimiento ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? cuando voy a quitar lo del conflicto sonaba a algo ya irreversible y esa parte donde yo cuestiono en el fútbol no hay nada irreversible ¿por qué? porque todo se mira desde el resultado que es algo que ocurre con una frecuencia semanal entonces lo que ocurrió en la cancha de cerro no soy un compañero o un oyente el estrés mental fue exacto el estrés mental que incluso todos tenemos la información que el cuerpo técnico no estaba de acuerdo pero tuvo que ceder y levantaron el material de peligro de gol de nuestras opiniones para la motivación y por eso yo te decía lo de la campaña pero yo a lo que voy es eso que en ese momento era dramático y que después Juanma también hizo su descargo todo bien pero vos metes dos triunfos buenos y si hay una combinación para el siguiente partido en la nueva olla porque originalmente se daba esta curiosidad que el partido iba a ser en Villaliza el de mañana que acá para la gente que nos preguntó le decimos ese era el defensor del Chaco Libertad Cerro y el siguiente era en Ciudad del Este inclusive un lugar donde que Cerro fue para salirse de la mala onda que había acá y también estaba confundiendo con algo voy nomás ya que la publicación de Johnny era una obviedad matemática que hizo enojar a gente de acá de allá si aplicamos eso y decir mira si en estas dos fechas vos ganas tus dos partidos y los otros tres pierden yo te aseguro que para Emiliano en cuál sería dos de mayo en la nueva olla que es la segunda fecha de la segunda rueda allí la gente no va a ir predispuesta yo te voy a cobrar Manolo ese beso irónico no la gente va a decir somos punteros uno de mayo que llegue ahí también para Emiliano arriba yo voy a eso no Mariel vos lo planteabas como mira esta haría ya se es una causa perdida está claro que si comienza a meter cinco o seis victorias la gente se va a olvidar de eso por lo cual dudo pero digo nomás es al revés el equipo no juega contra libertad treinta minutos está jugando mal en tres días vos ves que puede mejorar este equipo en tres días tiene que ser un cambio demasiado brutal ya a esta altura del funcionamiento de cero porque no es solo ir a nacional y decir no ese partido ganó bien antes de eso jugó muy mal contra Tacuarí también Tacuará de acuerdo a lo que contó Juan Mayer como que ya genera cierta desconfianza no les confunde les orienta que un día es titular otro día no cuando quedó y los cambios son elementos ya que a veces indican el camino de salida pero al mismo tiempo mañana tiene una oportunidad que quizá y mañana tiene que ganar sí o sí ahí está ese es el tema pero el rival que tiene justo libertad que si bien está lejos en la tabla de los partidos donde se puede motivar jugadores libertad es mañana pero está por medio de eso que decían los internacionales por más que endereció un poco el rumbo tampoco ganó mucho como primero no no la otra vez Martín Silva Martín Silva ganó por los juntos no 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 mal 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 por eso alzalo pero acá yo entiendo porque Cerro a diferencia de Libertad y Olimpia tiene esta histeria y la necesidad porque hacer porque es el que cuenta con la sequía más grande pero se da esta situación donde después de diez fechas hay cuatro equipos que dependen de sí y de los cuatro uno es donde se está planteando si debe seguir o no el técnico claro incluso muchos y no hablo de Ariel y Fabio hablo de de gente de la cancha la que va a la cancha acá nuestro compañero Pablo e Iván yo le preguntaba la mañana si estaban de acuerdo con Julio Cácer incluso decían sí claro ¿verdad? o sea se habló de cambio pero no es que más allá de que el que el que lo dijo quedó pegado la sensación en la cancha de cerro cuando se daba el pitazo final del uno a uno contra Inidencia era bueno quedamos a seis seguramente Olimpia mañana gana su partido acá en frente pero ahora no se dio ¿quién le daba y le daba a la cancha no? no, no, no ¿le gana partido? que si Olimpia le ganaba a Nacional no, yo lo que te digo es que no era eso de no, no, no muchachos tranquilo mañana Olimpia no le va a ganar a Nacional es más Nacional le va a ganar a Olimpia y nosotros vamos a seguir dependiendo porque empatamos contra Trinidense nadie pensaba así ahora esa es la realidad por eso cuando antes decían el tema del resultado de ayer pero también ahí es donde le digo Ariel yo no sé si practicó la mañana o la tarde es que pero si mañana Cerro vuelve a jugar como fue el primer tiempo contra Trinidense allí ya le van a decir profe se nota que tu magia ahora ya desapareció porque vos fuiste el responsable que en la primera rueda a once de libertad hayamos metido ese ese sprint final que después se cayó pero a libertad se le ganó con Iturbe con Pachi la libertad fue una victoria de un equipo que iba para campeón claro porque después con la suficiencia de libertad jugaron serio cerró en su cancha que no le ganaba nunca el golazo de Iturbe uno decía no acá no lo paran y fracasó grande con Luqueño ahora en aquello pero entonces escepticismo yo me agarro lo que Boca va a decir de que ese triunfo en Tuchucua fue de un equipo para ser campeón claro para el famoso freno de mano que capaz algunos dirigentes también tenían la calentura la vez pasada en Trinidense para decir y antes de esto porque vos agarrás a Gavilán agarrás a Bernay y hubo un partido así de simbólico no para decir un partido grande claro y con ese rendimiento es lo que solemos hablar ahora con lo que hizo Alfaro con la selección decimos hasta dónde tenemos que irnos para encontrar un partido grande claro entonces yo creo que eso es lo que le hace que todavía él tenga crédito con crédito y por eso el propio español dijo capaz o probablemente quedemos a seis pero yo les recuerdo que un torneo no se gana ni se pierde en una fecha y en la anterior nosotros tuvimos que remontar once puntos él también jugó su partido se le dio el resultado ayer y ahora no tendrá ninguna excusa para mañana contra Libertad bueno eso hace muy atractivo el partido de mañana de Libertad Cerro porque si Cerro pierde ya escucharon porque estoy de acuerdo con los compañeros que están diciendo el precio que va a tener pero al mismo tiempo Libertad va a estar ganando y Libertad cerca empatando ya es otra cosa claro empatando van a ser tres partidos de resistencia y va a estar esperando la vuelta que Luqueño Olimpia esperar siempre que tropiece Olimpia o que se resbale y bueno pero mirá que está muy está muy a ver Olimpia venía ganando bien pero con lo justo o sea tampoco es impensable que pueda empatar cuanto menos ponerle contra Luqueño más allá de los errores Luqueño en la defensa pero está así pero yo repito lo de mañana pasa a ser un partido que recobra el interés para Cerro porque el propio técnico de acuerdo a su declaración pospartido había sacado un poco el interés decía a seis puntos y bueno seis puntos no se sabía Libertad metido en la copa si Cerro queda a seis puntos ¿cuándo queda Libertad? mucho más entonces Libertad también mira un poquito de reojo para los que tienen tanta admiración por los últimos años de Libertad que uno de ellos es Ariel ¿verdad? que te mete seis victorias seguidas imparables entonces vamos a mantener un poquito ese margen cuatro Olimpia más tres Corta y Libertad dejamos ahí dos de mayo si comienza a ganar de local si los árbitros nos lo bolsillan un poquito porque hasta de local han cobrado alguna en contra de dos de mayo ayer metió una victoria que en la apertura era difícil encontrar que sea más seguido más estable triunfos de visitantes sobre todo y lo están logrando y lo están logrando para sumar más puntos porque si había un déficit en el dos de mayo era eso de ganar en casa hacerse fuerte en el parapetí pero después ¿no de mayo juega con Cerro? Ustedes dijeron en la olla no, eso va a ser la fecha trece no, no, pero quiere salir a hacer una ronda con Olimpia juega en Pedro Juan imagínate con Nacional hay que verte porque ahora nace un nuevo partido dos de mayo nacional dos de mayo va con Sol la siguiente fecha en Pedro Juan en Pedro Juan sí, exactamente bueno, Sol mejoró pero parece su camino inexorable perdón, antes General Caballero ajá el martes General Caballero si gana hoy se acerca un poquito también el martes contra General Caballero de local cierra cierra la primera rueda el martes y después vuelve a jugar el próximo lunes por la fecha ya de inicio de la segunda rueda como local otra vez contra Sol de local o sea, dos de mayo tiene ahora dos partidos de seguido de local allá en el río Parapití creo que empataron contra Meliano y habían empatado contra Cerro y Cerro después ganaron los otros dos es un equipo que se hace fuerte allá Dani más partidos dos de mayo que de Nacional confieso sí, sí, yo también y debo decir que más allá de los resultados dos de mayo me pareció que fue casi siempre jugó igual casi siempre tuvo de bien fue a bien mientras ustedes estaban haciendo el partido de Luqueño 2 yo les comentaba ahí en la cabina a Federico y a Bruno para mí el equipo que mejor propuesta de fútbol tiene en el torneo de mayo y vos sabes que cuando se fue expulsado al jugador Feliú yo le decía a Wilson también en la transmisión le decía es un equipo ordenado que quizás no sienta tanto quedar con un hombre menos porque tiene una idea de juego que lo plasma en la cancha y muchos equipos se va a un jugador ya es desgracia pero este 2 de mayo siguió siendo un equipo prolijo cuidó la pelota y le llegó por todos lados una jornada espectacular de Rodrigo Ruiz Díaz haciendo doblete y una asistencia espectacular para el tercer gol con más allá de los regalos de la defensa del Luqueño optimizaron ese trabajo sí optimizaron muy bien el trabajo ofensivo los del 2 de mayo bueno amigo así está el campeonato lindo lindo con Olimpia 21 puntos 18 Cerro Porteño 2 de mayo nacional y por ahí cerca está General Caballero si gana hoy y si gana Guaraní al menos cerca de los escoltes y juega contra Nacional la próxima también está lindo el tema falta una rueda después de esta fecha que se viene pero esto desembocó justamente cuando hoy tenemos dos partidos para cerrar en Villages el segundo partido en 20 horas sí en el estadio el 12 de junio ahí va a jugar de local nuevamente Tacuare había jugado justamente contra 2 de mayo en esa cancha le ganó el 2 de mayo de visitante es otro ejemplo de que también está sumando puntos cuando fuera afuera de Pedro Juan y otra vez va a Itaco para enfrentar a Guaraní en este caso hoy 20 horas Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú puedes financiar hasta 12 cuotas sin intereses y eso lo es todo llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino descubrí más en Kumo Paraguay avanza seguro con cubiertas Kumo Tire visítalos en Chacomerca Central Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país aprovecha esta oferta con cubiertas Kumo y llévate un hobby de regalo en caso de extrañimiento la Felax que es lactulosa es la solución inmediata y segura regula y corrige la evacuación intestinal apto para todas las edades la Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país represente distribuye Bioethic Pharma ofertas toda la semana en el cacique lunes recárgate con buenos precios martes frutas verduras y alimentos light miércoles fiambrería limpieza y alimentos de producción propia jueves carne pollo pescado y productos a granel los fines de semana tiramos la casa por la ventana ofertas toda la semana en el cacique en Luque Aregua e Itagua el cacique si te conviene AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb tubos LED llaves termomacréticas interruptores y tomacorrientes de la marca SICA avenida Fernando de la Mora casi casi que en Lambare encontrarnos en Instagram como AR guión bajo electricidad 90 y en Facebook como AR electricidad SRL teléfono 0986 104 688 AR electricidad precio y calidad con Kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribiros al WhatsApp 0976 10 10 10 avanzar siempre con Kenton Kenton ya comer respaldo total las llaves de tu casa propia las puedes conseguir con Solar Banco con los préstamos para vivienda tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca asesorate ya llamando al 218 8000 con Solar Banco si se puede Pechugom te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados albóndigas arrollados asaditos de muslo brochetas de corazoncito y brochetas de medial búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugom deliciosamente natural si el wifi en tu casa es personal y tienes flow te duplicamos la velocidad de tu internet elegir la conexión total al 0971 100000 todos los viernes son descuentos reales por call center en farmacias catedral todos los viernes en farmacias catedral disfruta de descuentos reales por call center aprovecha hasta un 50% de descuento en todos los productos con cualquier medio de pago solo realizando tu pedido a través del 6277000 o Whatsapp 0982927610 además los viernes tienes 30% de descuento directo en caja con tus tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en farmacias catedral amamos cuidarte desde hace 28 años en el shopping mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une compartimos risas momentos y experiencias inolvidables 28 años del shopping mariscal el gran corazón que nos une es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beco descubrí los electrodomésticos Beco y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras lavarropas y más adopta un estilo de vida más amigable con el medioambiente encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país Beco Life Like Pro oferta académica en la universidad autónoma san sebastial convocatoria 2025 carreras de grado y posgrado inscribite hoy llamando al 0994 474745 o al whatsapp 0986 519 505 universidad autónoma san sebastial venijuntos vamos a crear que nadie se quede sin compartir la mesa ochi te ofrece embutidos irresistibles deliciosos y encima aptos parasiliacos así que si tenés necesidades dietéticas especiales ochi puedes satisfacer tus antojos sin comprometer tu bienestar 13 con 21 Juanma ¿cómo te va Juanma? vos sabés que me he contado Juanma que el tema no sé si te habrán comentado porque tenés mucha gente que pero estuvo recorriendo varias radios la grabación en la que voy a hablar del beso de Manolo ¿te comentaron o no? me comentaron los muchachos si señor incluso me dicen que a la mañana fue muy periodístico pero que la tarde ya terminaron como que metieron tu grito ¿cómo es? Manolo tira un beso o algo así ¿verdad? y después metieron tu pregunta y como que quedaba que el beso de Manolo era para Juanma ¿no te contaron esa? sí me dijeron también pero no no ¿qué me va? no ya sé obviamente no digo nomás saludos para los colegas sí escuché también eso sí a mí me enviaban ayer el amigo Ángel Rojas que siempre está pendiente y te pregunto esto Juanma lo que acabas de poner Darío Ibarra César Merlo que siempre es muy eficiente en la información colega de Argentina productor Cerro Porteño negocia y ya le hizo una oferta a Sergio Araujo agente libre después de su salida del AECA Manolo Jiménez quiere contar con él ya que compartieron club en Grecia Sergio Araujo delantero delantero argentino argentino sí él es argentino 32 años ¿cómo? 32 años sí jugó en Boca es de las inferiores de Boca y de ahí ya pasó al Barcelona B por ejemplo de España y empezó a hacer ese recorrido volvió un tiempo a Tigre lo que estoy viendo después Las Palmas donde tuvo dos épocas en Las Palmas de España hasta llegar al AECA y ahí fue dirigido por Manolo Jiménez bueno ¿qué decís Juanma? acá una persona y es la referencia verdad que muchas veces también utilizan los jóvenes en la actualidad inmediatamente un amigo me pone después de que en la realidad pero que en el videojuego en FIFA tiene buenos números dice que ahora Ujo juegan con él mucho entonces le tienen confianza si le tienen confianza si dentro de la liga la griega evidentemente tiene uno de los más resaltantes en cuanto a los números me dice un amigo que sí que está ahí metido con el tema del play bueno vamos a nuestra realidad mañana 18.30 defensores del Chaco sin pista seguramente porque estuvo muy próximo un partido del otro pero que equipo acá estábamos armando más o menos Ariel hablaba de mantener el turno por eso lo único que le pregunté a Juanma es si iba a estar o no Pachi seguirán las rotaciones cuántos cambios piensas más que rotaciones tiene que llamar cambios ¿verdad? esto sí por una cuestión claro el equipo el equipo anterior gustó pero por una cuestión física cambias para la es lo que hizo de nacional a guaraní claro bien Fabio sí así pero ahora cambio Juanma ¿y vos sabés que si te pone a analizar la defensa casi nunca tocó salvo el partido donde jugaron Brock y Ronaldo de Jesús que fue nacional el partido que mejor se jugó yo no creo que toque la defensa después y el medio el doble 6 es el titular el que Manolo consideran que son los mejores actualmente ahora más allá de que siempre ha rotado ahí los dos volantes centrales y fíjate que con Pachi es una incertidumbre yo consultaba recién y no hay certeza de que esté a disposición y tampoco que esté ausente hay una dolencia en la zona de la rodilla me dijeron y están con eso hoy se rompe en la tarde y pero si no está Pachi quien más verdad porque yo creo que Manolo considera que la costa es el titular sobre Churín y después no tiene mucho salvo que lo haga media punta a Derlis lo ponga a Guayo por un extremo y a Iturbe por otro ¿y Cecilio con Mañía para qué están? no Cecilio todavía no todavía no se notó de titular al menos no ah bueno lo importante lo que decir entonces quien vaya y Derlis se mantiene va a jugar con dos o sea doble seis y dos y dos puntas va a jugar Fernando Fernández de vuelta por más que juegue Pachi ¿cómo va a ser? yo yo creo que hay alta probabilidad de que repita el equipo porque reitero en ofensiva Cerro Casi no produjo contra Trinidense pero si uno se pone a mirar la única opción que tiene porque ayer fue solamente regenerativo trabajaron a la mañana hoy se presentan por la tarde después ya quedan concentrados y no sé si él no estaba para ser titular claro yo te quiero te quiero cortar porque pero ya hubo porque hay que sumarla Manolo saben que cuando estábamos haciendo el el haber perdido posterior a un partido que después le vino mal ¿se acuerdan? y a partir de ahí vinieron a seguir a partidos ellos tienen seis partidos jugados nosotros ni uno paranáense digo esto porque sería una contradicción que justo mañana no haya cambio cuando ustedes están hablando de las rotaciones de un equipo que ganó bien digo primero porque jugó mal el primer tiempo y si uno pues son tres días de diferencia o sea sería el momento que más tendría que haber rotación y Juanma dice no hay cambio acá Wilson por ejemplo envía una tabla de las rotaciones son muy grandes que ayer le estaba contando ya en la y digo respecto por eso citaba que también había sido una contradicción de Manolo postregar un partido y después decir nos falta competencia claro yo creo que si desde el lado de un plantel relativamente frondoso porque cuando Juanma también quería hacer ese ejercicio se topaba con la realidad no tiene porque mira que apellido tenía en un momento ¿no? si y en el esa racha de cuántos partidos seguidos ganados seis creo que había ganado seis después empató el clásico el que entraba juega bien no claro pero sabes por ejemplo fíjate que uno dice cuando juega bien Cerro contra Trinidense cuando entran Aguayo y Cecilio pero jugó bien Cerro quince minutos eso no más contra Trinidense ahora porque después realmente Cecilio ya no tuvo más gas no podía es que Cecilio es imposible también exigir claro entonces cualquiera hubiera dicho bueno sabes qué cambios cantados Aguayo por Iturbe Cecilio por Derlis y si Pache está bien Pache por Ferfer y ahí tiene un equipo juega cuatro dos tres uno o pero si Cecilio no está para 90 Aguayo no está para 90 ¿quién por los extremos? vos decís Fariña y te entra la duda si que le va a meter Churín de titular entró mal la vez pasada entonces la costa Ferfer sigue repito si Carrizo no está disponible Carrascali y Pirino tienen suplente que lo va a meter a Morel Carrascali está haciendo uno de sus mejores torneros dentro de la ceguera por lo menos política está jugando bien y salvo repito yo creo que si es cuestionable la titularidad de Báez pero Ronaldo es de otras características Brock tampoco te va a garantizar y los laterales son los titulares Alan Benita y Diego León entonces te quedas con la conclusión y si no va a cambiar mucho yo creo que es porque no tiene con qué entonces a pesar de haber jugado un muy mal primer tiempo yo creo que el único que puede cambiar Aguayo de titular Aguayo fue titular contra Guaraní y jugó mal y si mañana entra o Manolo siempre dijo que él no está para y por eso se le cuestionó mucho contra Guaraní Federico porque él justo acá nosotros en la mesa dijimos después lo de Nacional Aguayo y habíamos acordado Fabio en un super sábado que Aguayo era muy buen suplente ya sea de Ferfero de Iturbe pero como suplente como entró en el clásico y el mismo que dijo que no estaba 90 lo metió de titular contra Guaraní y lo cambió porque no tocó pelota y mira que él lo marcaba cantero que tampoco es muy experimentado a la hora de marcar entonces yo creo que no va a haber muchos cambios salvo lo de Pache porque si está Pache disponible porque este cerro es Pache dependiente y hasta vos podés decir Pache en vez de Ferfero o Pache en vez de Iturbe pero Pache es el que te mueve y te al estar Pache Carrasca juega mejor ¿Y va a estar Pache volviendo al principio Juanma? Hoy no hay certeza consulté y lo van a ver de vuelta a esta tarde a ver si estará o no a disposición pero al menos hasta ayer no había certeza de que él ayer llegó por el entrenamiento hoy a la tarde y lo van a ver pero no hay certeza de que tenga la alta médica para estar a disposición dependerá mucho de cómo llegó en el entrenamiento y fíjate en medio de todas esas opciones que estábamos manejando por ahí si busca presionar un poco más como lava la indicación en el primer tiempo Manolo tal vez podría ser Churín por Ferfer y tratar de presionar más la salida del rival porque no creo que lo saque a Francisco Acosta él está bien está para jugar y no creo que en ese sentido entre Acosta y Churín Manolo considera que Acosta es el titular Voy a leer un poco el trabajo de Wilson porque es muy interesante porque empezamos con el equipo referencial que es el de la segunda fecha donde se presenta Cerro en Pedro Juan Caballero ante el 2 de mayo ahí 1 a 1 lo empatan sobre la hora sí el error de Brock ahí compañero bueno llega después la fecha 1 donde hace 5 cambios para enfrentar a Mediano de ese primer equipo contra 2 de mayo hace 5 cambios para enfrentar a Mediano por la fecha 1 pero en realidad fue el segundo partido de Cerro fecha 3 hace 2 cambios 4 a 0 le ganó a Luqueño Cerro para la fecha 4 hace 3 cambios de un equipo que venía de ganar 4 a 0 hace 3 cambios hace 3 cambios 1 a 1 antes de General Caballero ¿se acuerdan? de ese partido en donde él dijo no por la característica de la cancha jugó con 2 puntas jugó Churín con Da Costa jugaron juntos ellos ese partido le dan vuelta León hace el gol en el primer tiempo y en el segundo tiempo en 5 minutos le hacen 2 goles 2 a 1 el partido contra General sí después tenés para la fecha 5 hace otra vez 3 cambios después de partir contra General Caballero para ganarle a Sol 1 a 0 ahí se viene el clásico hace un solo cambio que es el del arquero que nos cuenta aquí Wilson que era Jan por Martín el de menos cambio sí, el de menos cambio pero hay uno que no hace cambio que después fecha 7 hace otra vez un cambio pero fue un cambio obligatorio por la lesión de Enzo Jiménez es el único en donde y ahí se jugó mal contra Tacuero se ganó pero se jugó muy mal en Encarnación fecha 8 4 cambios para enfrentar a Nacional que ganó 0 a 2 a 1 lo que dice Dani un buen primer tiempo de 0 sobre todo para marcar esa diferencia de 2 goles fecha 9 hace 6 cambios para enfrentar a Guarani y pierde 1 a 0 y para este último partido ante Triniense después del partido Guarani volvió a hacer 5 cambios en total bueno, increíble lo de los 6 cambios era increíble porque era el punto final yo te entiendo si después de 3 días volvió a jugar para decir los que jugaron contra Nacional unos fenómenos los voy a guardar contra Guarani porque después tengo un partido no sé contra martes y sábado y después de la selección una pausa de 10 días en vez de decirle muchachos háganos un último esfuerzo y nos vamos a la pausa todos contentos punteros no, no era cambio más de medio equipo por eso le digo que está Manolo hace rato ya está sumando en su contra claro hay argumentos y cómo te puede creer un jugador así el partido anulado tengo el sacar al Pachi Carrizo en su mejor momento contra Colo Colo mirá hasta donde me voy que fue quizá el primer error pronunciado de Manolo que venía muy bien y después ya le dejo a Carlos Tucho Ariel y de Dani no yo me acuerdo leí tu tweet porque yo miré lo pero sin el tema de las rotaciones no puede ser hablamos de General Caballero y nos lo puso Iturro cuando eso es que era era casi a la para y después le hace debutar al chico este Ábalo cuando el partido estaba caliente todavía estaba cerrado Iturro venía de volar contra Luqueño 4 a 0 y no lo pone contra General Caballero ¿se acuerdan? por la cancha que esto vos ¿te acordabas de eso Fede? claro y argumentos jugando muy mal porque eso también le da cuando el jugador no puede apuntar directamente al técnico porque hay una relación de respeto y otra cosa te toma con con la gente de afuera ¿no? yo cuando dijiste lo del de Carlos y le miré a Ariel yo porque en tu es que hay es que en tu ausencia Ariel utilizando otro término que lógicamente a mí me me disgusta pero le ¿cuál fue? no, no yo no iba a repetir ¿cuál fue Ariel? yo puedo hacer una lista de de Brock y de Yappi de Yappi dije de Brock de Brock no, no, no yo voy al término a decir que si vos puedes hacer un decálogo de de Manolo a Cario hay una diferencia semántica claro, claro y también de destinatario de bro en cambio Manolo bro no habla nunca es más bueno que el claro bro una piñata de un muchacho claro Manolo un ex dirigente que está con un sustanciado con eso y con esa frase que tiró Ariel no, le dijo a un compañero pero en serio le dijo a un compañero ahí Fabio se mandó un porque yo dije que los jugadores uruguayos iban a ser sancionados por las eliminatorias y este ex dirigente de fútbol le dijo a esta persona que le envió el mensaje le dijo no, no puede extenderse de un torneo a otro cuando es la realidad otra entonces me pareció simpático no, no, no porque usó la frase el yapi lo hiciste vos no, porque usó la frase no, porque me gusta porque él entiende también después te voy a contar de quién se trata bueno, pero como si hace mucho ya tomó en eliminatoria la sanción en Copa América de aquella de Messi y Medel no, aquí Sara me envió mensajes cuando yo dije lo resta importante contra Uruguay y vieron no, pero no se puede extender el partido de Copa el dirigente de fútbol le dijo a esta persona a Wilson le dijo decirle a Fayo que se mandó un no, no, no no dudé no, yo seguí sabe que me dio Wilson a este tío le dije espectacular cómo manejan los idiomas que se tienen también aquí en los medios de comunicación bueno, fíjate que eso eso generó lo de lo de Suárez o sea, Suárez tuvo mucho que ver la sanción de Darwin para hacerlo para que él sea titular claro y cada vez se van conociendo detalles de lo que fue ayer ya la prensa uruguaya manejaba que a Bielsa le molestó que Suárez haya anunciado anunciado y que el partido haya tenido un plano totalmente secundario y Bielsa no lo podía sacar tampoco pero no eso ya hace rato por el tema por el tema de la fecha FIFA y mira si vas a estar esperando tipo nuestra Supercopa no, no pueden jugar no, en la siguiente Supercopa están todos habilitados yo me acuerdo que Horteguita fue pulsado contra Holanda en el Mundial del 98 y aquel no pudo jugar los tres primeros partidos de la Copa América exacto sí él debutó contra Brasil el partido que hicimos Fabio en Ciudad Este ahí debutó y cuántos se rasteraron nosotros tenemos ejemplos el Mundial fue traslado a Copa América o sea son sanciones y también el Mundial Eliminatoria también se dio también yo recuerdo justo hablando de Bielsa cuando él dirigió esa Copa América para Argentina sí acá bueno entonces está yo decía el decálogo de Manolo de los errores Juanma está todavía sí aquí estamos Fede Juanma sí aquí estamos Fede aquí estamos bueno acierto de Manolo hay mucho también ojo sí pero otra marcha atrás fue la de Enzo Jiménez porque si vos te dejás llevar por las declaraciones que son conferencias de prensa ya tuvimos la última con vos anterior con Pablo el colega pero hay muchas donde en la conferencia de prensa él dijo que ya le pasó el tren a Manolo y después terminó siendo su volante táctico más importante que tiene que buscarse el club sí así dijo me acuerdo una noche una noche pues no prestaba mucha atención en las declaraciones de los técnicos ¿verdad? y Cerro estaba tan bien Federico que hasta los muchachos se cuidaban para no preguntarle por Enzo porque como que preguntar por Enzo era ser muy rebuscado estamos ganando cinco partidos me acuerdo no sé quién era que le preguntaban por una chica estaba jugando muy bien su equipo porque me preguntaba por él y si era más buena cuando a Johnny y cuando a Johnny le calentaban con el tema de Pomelo todo eso entonces no se llegó y cuando se tuvo que echar mano para que justamente dé una ayuda era no le pasó el tren un caso rarísimo fue el tema en ganador claro es un buen chaval pero se tiene que buscar otro club así mismo textual Juanma así fue y recuerdo muy bien cuando vuelve Cerro de Málaga me preguntan justamente por Enzo Jiménez de vuelta y dijo y la gente tiene que entender nos quedamos sin laterales y hoy Enzo Jiménez va a ser el lateral titular en los dos partidos contra la Paraná ya veo mañana que gana y voy a preguntar Juanma si en su cálculo iba a quedar a seis y te iba a decir eso es mentira lo que usted está diciendo yo hablé de otro campeonato señor así es lo que usted va a decir eso eso recuerdo porque era la sanción dura por la muy mala patada que metió Alan contra Colo Colo y porque Alan Núñez iba a estar en los Juegos Olímpicos por eso Cerro hizo un pedido para que Cabaña por lo menos se quede pero entre Enzo Jiménez y Víctor Cabaña había una diferencia por eso tuvo que recular el míster y decir lo que recién contó Juanma cuando volvieron de Málaga usted no leía la nota de Aquino que ahora está River también interesado en Aquino en Claudio vos leíste Juanma no 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 leí vos sabes que ya ahora leí en mi casa ya hace cuatro días por ahí los grandes primero Riquelme y dice el club para mí una cosa pero está hecha en Argentina la nota el club que tercer día entre Río y Boca por Claudio Aquino y vos sabes Juanma que dice que la señora Aquino está loca por volver a Asunción ¿ella es paraguaya o de Argentina? amiga Argentina no ella es argentina bueno dice que está está loca por volver a Asunción y quiere que a toda costa vuelva a Cerro yo te voy a decir a lo mejor en ese momento me sonó muy anécdota o tal vez a populismo pero ahora que que sale eso porque yo lo tengo muy cerca de Aquino al terminar el clásico pasó por la zona de sala de prensa y la gente se sacaba foto con Aquino y una mujer le dice le amo a Aquino por favor que vuelva y ella le dice ojalá que volvamos quiero volver a Paraguay dijo ella acá dice Johnny Aquino permanentemente usa ropa de cerro compartidito con amigos porque dice la nota al interés manifiesto de Román Riquelme por la figura de Vélez Claudio Aquino que Vélez está puntero Aquino sigue jugando muy bien dice se sumó el interés le gusta mucho a Marcelo Gallardo para diciembre pero hay un club que y habla de las razones y ahí habla que la esposa de Aquino está empecinada en volver a Asunción que quiere venir a vivir aquí nuevamente y habla de Cerro Porteño y menciona que hace poco Claudio estuvo mirando el clásico después no ahondan más ya el número cuánto le costaría a uno al otro que sería mejor pero ya es un guiño claro la pelota está en tu cancha si querés exactamente mucha gente que está diciendo le extrañamos a Aquino que se fue a Aquino y toda esa cuestión pero no sé es cierto que a Cecilio le arreglaron el contrato por más tiempo y Turro hasta cuándo tiene y Turro tiene hasta este año no digo en cuanto a un eventual cero que clasifique a la copa y que pueda tenerlo Aquino cuando renueva con Vene dijo que fue muy difícil salir de cero por su señora ella no se quería ir ahí está Darío Ibarra contando también lo que reflejó esta nota justamente actual porque repito fue hace tres días esta semana principio de la semana bueno que más Juanma a guardar el entrenamiento de esta tarde a las 17 se presentan los futbolistas y a partir de allí seguro un trabajo táctico nada muy fuerte para diseñar ya el equipo que estaría arrancando mañana contra Libertad a guardar lo de Daniel Rivas hasta aquí no hay nada confirmado sí hay negociaciones muy avanzadas con el equipo turco pero está la cuestión del término del mercado de pases que también está jugando un poco en contra para no confirmar esta operación bueno aquí dicen oyente Olimpia va a liberar su deuda para poder ficharlo y lo trae escabones imagínate que comienza a sonar eso a fin de año gracias Juanma dale fe saludo para todos antes Edgar respondieron nomás oyente una pregunta si Lorenzo Megarejo llegó a jugar en Olimpia sí en la época del Pepe Cardoso después de después de no Independiente Independiente Derli Orwe y Megarejo llegaron al mismo tiempo él y Renault los tres sí y Megarejo fue famoso porque le desautorizó al Pepe el Pepe le dijo que juega a la izquierda y le fue a la derecha sobre platea y después dijo no el técnico me pidió que juegue y ahí el Pepe le mató lo borró lo borró todo arranca con baterías Varta preparadas para las condiciones más extremas del mundo Varta con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor rotulación tu batería es Varta encontrala en las mejores casas de baterías del mundo elegí Varta Las llaves de tu casa propia las puedes conseguir con Solar Banco con los préstamos para vivienda tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca asesorate ya llamando al 218 8000 o escribiendo al WhatsApp 021 218 8000 con Solar Banco si se puede hoy viernes de grandes descuentos en forma oliva descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud de cuidado corporal vitaminas justo en eso que necesitas con todas las formas de pago te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235 5000 que llegamos hasta donde nos indiques no te lo pierdas sentite mejor con Farma Oliva este 2024 apostala quiere transformarte en un iluminado de las apuestas y un invencible de la vida ingresa www.aposta.l y jugate por los resultados de tus deportes favoritos he disfrutado una gran variedad de juegos de casino online con apostala volvete invencible tres leones te trae la novedad de la temporada un trago en lata listo para tomar hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja encontrar los sensos sabores rompo menos rom frutos rojos bajo en calorías y sin azúcares tres leones no dejes para mañana lo que podes farrear hoy pilsen reciclarte cumple diez años veintiocho y veintinueve de septiembre anfiteatro de samber entradas entiquetea descarga la app petro sur y empieza a pagar menos todos los sábados tenes diez por ciento menos en tus cargas con cualquier medio de pago descarga petro sur y empieza a cargarte de beneficios disponible en google play app store petro sur tu nueva app favorita en cambios renda web ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero de distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicita un asesor al teléfono cero sesenta y uno quinientos catorce novecientos veinte cambios y renda web seguí la emoción de cada partido con onofre la caña auténticamente paraguaya añejada en cubas de roble para una experiencia única onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único grita todos los goles de tu equipo con la caña onofre viví la pasión del fútbol con onofre la caña auténticamente paraguaya tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con maxi dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa www.maxi dominios.com y migra hoy mismo sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en paraguay con lactose treble y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad lactose treble nutre tus emociones 13 años consecutivos en el top of mind con la garantía de la cooperativa shortizer suavizantes para ropas base base disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con micro perlas que liberan una exquisita fragancia fragancias cuidadosamente seleccionadas elegí la que te va a acompañar durante todo el día con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle la pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL marca número 2 de televisores en el mundo representa y distribuye CPH Sociedad Anónima o no sé si antes o no lo podemos cerrar antes yo le pedí un tiempo también por tema familiar tuve 5 años en Paraguay donde la familia se acostumbró y nada es difícil fue difícil venir a principio de año mi mujer se quiso ir a Paraguay hubo una lucha ahí en el medio por quedarnos porque sí porque no entonces no es fácil no es una decisión que la tomo yo solo si no ya hubiese dado una respuesta al club entonces nada creo que que hay que esperar un poquito más y ver qué solución se puede tomar y qué es lo que podemos hacer para el bien de todos bueno ahí está lo que creo que aquí no muy bien o vi hablando en su momento ¿hace cuánto se fue Claudio? ¿hace un año? si después después de la pelea con Gabilán un año pensar que se fue a un Vélez que peleaba al descenso terminó jugando una final gran nivel y ahora sigue haciendo golazos para mucho el mejor el más desequilibrante del fútbol argentino así mismo encabezada la nota Fabio si claro tú también habrás leído ¿verdad? si porque sin duda que marca la diferencia en todos los sentidos pelotas quietas se quedó en otro campeonato y mirá que Ramón Sosa fue de acá y fue desequilibrante ¿verdad? si aquí no lo mismo hoy veía mezclarlo un poco al gran Velázquez dentro de la selección de la Comebol los añudes están que vuelan acá dice mañana cumpleaños de mi hermana Luz Marina Ábalos licenciada del IPS manda de salud anticipadamente saludos para la licenciada Luz Marina Ábalos y por último antes de ir a Fabio ¿qué pasó de Freddy Noguera? que vino de Gremio se fue otra vez se fue otra vez volvió a Gremio gracias Fabio acá para el oyente vamos hoy la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos se les gusta mirando un poco el calendario de la Premier donde van a estar los paraguayos mañana a las 10 de la mañana el Brighton recibe al Eastwich Town este partido en donde vamos a ver si en Ciso forma parte de algunos o por lo menos puede jugar algunos minutos el otro partido interesante es el que va a jugar el Liverpool ante el Nottingham justamente Ramón Sosa 10 de la mañana también este partido esto es mañana mañana a las 10 de la mañana estos partidos el Getafe por ejemplo en España va a enfrentar mañana al Sevilla de visitante no fue convocado Omar Aldrete seguro con el tema de la lesión y para el domingo con la presencia de Almirón seguramente del Newcastle va a enfrentar al Wolverhampton este partido va a arrancar a las 11 y media de la mañana dentro del partido para resaltar el domingo el Tottenham enfrenta al Arsenal clásico en la Premier clásico de Londres entonces que se va a tener en cancha el Tottenham ante el Arsenal este partido va a arrancar a las 9 de la mañana 11.30 el domingo el Wolverhampton recibiendo el Newcastle de Miguel Almirón para resaltar un poco los partidos de los paraguayos principalmente en la Premier la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechubón deliciosamente natural cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena tensión o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios usa y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios usa y posta cantidad y calidad garantizadas hierro par es el cimiento fuerte para un nuevo paraguay compromiso y desarrollo de un país hierro par es calidad hierro par es paraguay hierro par soluciones para la industria de la construcción desde 1983 la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente en arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación línea de especias para condimentar tus platos un té para después del almuerzo almidón para el mellu chipitas crocantes para acompañar con el tradicional cocido don fernando maíz por oro para disfrutar de una peli con la familia arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya arcoiris 25 años con sabor y confianza el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por castrol magnatech con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo bravo partido hoy en el carendú donde va a jugar el local general caballero recibiendo a meliano en el promedio no se puede descuidar el equipo de la vea azulada partido 17-30 horas arbitraje de gian carlos julia 2 en el bar estará mario días de vivar choque de fondo hoy 20 horas en el facundo de león fosati en villa halles cancha del 12 de junio ahí hará de local el equipo de barrio jara tacuarido enfrentando a guaraní 20 horas el horario del partido el equipo de chiquiarse con guaspar serio daniel pérez gustavo vargas fernando román y alexis cantero matías martínez agustín manzur bruno piñatares y richard prieto arriba danilo santa cruz y walter gonzález nos contaba gerardo figueredo con respecto al equipo de guaraní hablamos durante el programa con jani del más nos confirmaba que hubo adrián benítez el delantero que no puede jugar por suspensión en olimpia últimamente amplió su contrato con la institución franqueada acordó una tensión de contrato hubo jani es correcto es correcto renovó hasta el 2028 ajá ahora fue franco ahora hubo que pasaría y hasta cuándo tenía contrato hasta diciembre de 2025 era algo que se venía hablando y que obviamente iba a dar y bueno se dio hubo muy tranquilo muy motivado con muchas más ganas y como te digo no pudo jugar ayer fue el partido de suspensión y con ganas de volver otra vez y nacional con su victoria de ayer sobre olimpia 2 a 0 ya es uno de los escoltas junto a cerro porteño el 2 de mayo 18 puntos para la academia al igual que estos dos equipos olimpia sigue siendo líder con 21 puntos hablamos con el capitán del equipo tricolor claudio núñez y lo que dejó el partido en la visera creo que fue una una linda fiesta un lindo partido también de ambos de ambos equipos ahora sabíamos que iba a ser un partido intenso muchos duelos mucha dinámica creo que se dio así bueno pudimos tempranamente marcar esa diferencia y luego luego aguantar el resultado que nos sirve mucho para descontar el puntero y bueno en la lucha cuando perdí la posición ahí del centro del tiro libre ya me quedé nomás para esperar ahí alguna pelota si caía bueno me quedo ahí picando y de una pude poner en la esquina feliz contento por lo que venimos haciendo y bueno en lo individual por el gol y aportar también al grupo el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por castrol magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo descarga la app petro sur y empieza a pagar menos todos los sábados tienes 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago descarga petro sur y empieza a cargarte de beneficios disponible en google play app store petro sur tu nueva app favorita centro del neumático es ahora ceneu centro automotriz todo para tu vehículo en un solo lugar calidad tecnología y servicios sucursales en asunción morroque alonso encarnación ciudad del este santa rita coronel oviedo ñembo y villaliza ceneu centro automotriz el centro de servicios más importante del país seguinos en instagram y facebook como ceneu pay griega el seguro de hogar de panal seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos tu familia y tus mascotas la tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo conoce más sobre panal seguros ingresando a www.panalseguros.com.py atención socios de cooperativa medalla milagrosa activa tu pinta transaccional hoy y realiza transacciones seguras medalla milagrosa mi cooperativa más info en redes o al 519 9000 atención paraguay tokyo te invita a ponerte la 10 con su nueva promo comprando un smart tv tokyo te llevas la camiseta oficial de la albirroja y comprando otros productos tokyo te llevas auriculares y termos edición limitada no te pierdas esta oportunidad ponete la 10 con tokyo sponsor oficial de la albirroja cuando decimos que en el shopping mariano todo pasa estamos seguros de que es así porque puedes disfrutar de una salida al cine con amigos vivir momentos hermosos con los chicos en el parque conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos todo lo que te pasa lo vivimos juntos te esperamos en el shopping mariano donde todo pasa quieres invertir en el sector inmobiliario saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto somos metro estudios de mercado encontranos al whatsapp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay Federico bueno vamos cerrando 3-58 hoy es fútbol si hoy estamos de las 5 general caballero contra ameriano quien está a ver a ver vamos a confirmar después venimos para guaraní con Johnny vamos a estar en el partido de fondo que se va a jugar en Villa Ayes en el primer partido a ver se me perdió un poquito la designación a ver aquí estamos mientras busca Fabio viste que recién hablamos de la rotación en el caso de Cerro del Fútbol Paraguayo y cuando decimos cómo se convierte un jugador paraguayo pero que está en la alta competencia ayer Junior Alonso jugó todo el partido con Atlético Mineiro clasificó claro martes jueves y si quieres extender imagínate viernes martes claro viernes martes y ayer en en